Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escucha. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Esto es el equipo. Buenas noches. Te cuento una situación que la viví el miércoles pasado. Me mudé en el barrio de Urquiza hace ya casi dos meses. Y desde entonces me empezaron a aparecer trabas en mi vida que nunca antes me habían sucedido. Pero desde solicitar la conexión de internet y que no sucediera y que me prometen que me llaman y que no sucede. Bueno, tal es así que un día conversando con la portera me dice la encargada, perdón, perdón a todos los encargados. La encargada me dice que conoce a una mujer que es vidente natural y que vivía a la vuelta justo del departamento donde yo vivo. Justo a la calle paralela. Bueno, quiero, le dije. Y me consigue el teléfono de la señora y la contacto. Al día siguiente la contacto y el miércoles pasado, cuando la contacto, me dice veníte hoy a las 5 de la tarde y te hago una lectura, me dijo. Una sanación, decía ella. Una sanación. Bueno, sí, son las 4 y media. Yo me había acostado a dormir una siesta, me levanto, la luz cortada del departamento. Y yo dije, ya se empiezan a manifestar las fuerzas oscuras. Entonces agarro y yo necesitaba, bueno, luz porque quería hacer una entrada de home banking por el celular. Así que me crucé hasta una cafetería, me conecto a la red de internet para abrir la aplicación. Y la aplicación no andaba, no andaba. Se bloqueaba, quedaba tildada, digamos, en términos antiguos. La pantalla congelada. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser. Claro, es plata. La plata es energía. Las centros oscuras se alimentan de energía. Y entonces agarro, reinicio el celular y vuelvo a ingresar y de vuelta se vuelve a congelar la pantalla. Y digo, no puede ser. Y se hacía a las 5 de la tarde. Yo ya tenía que estar en la casa de la señora. Cuestión que, dije, no puede ser. Esto es la última manifestación que están haciendo para que yo no vaya a esa sesión. Y hasta que agarró, enganchó, digamos, y pude hacer la transferencia que quería hacer en la aplicación. Cuando llego al departamento, la señora me atiende. Bueno, subo al departamento y había un altar, qué sé yo, y ella estaba con la Biblia y un crucifijo. Me empieza a comentar cómo iba a ser la situación. Bueno, me hace su sanación, que me decía. Yo sano a través de la palabra de Jesucristo, me decía. Termina de hacer lo que ella dijo. Y me dice, ¿querés un café? Bueno, le digo yo. Pero me dijo, era raro, pero bueno, vamos a tomar. ¿Por qué no? La señora era bastante agradable. Y estábamos tomando el café y de repente tocan el timbre. Y la mujer me mira y me dice, qué raro, no escucho a nadie. No, no estaba esperando a nadie. Se levanta, atiende el portero, hola, hola, nada. Cuelga, de vuelta al timbre. Levanta de nuevo el portero, hola, hola, nada. Y dice, bueno, cerró la puerta. Va a la puerta y le dice, hola, Betty, sos vos. Y nombraba a la vecina. Sos vos, sos vos. Y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y de vuelta al timbre. Abre la puerta, la señora no ve a nadie. La mujer se queda y yo me quedé. Dije, la gran siete. Me quedo con... Y dice la mujer, salgan de acá, qué sé yo. Y empieza a decir un conjuro ahí. Y me dice, ahí están. Ahí se están yendo, dice. Los que se estaban acosando. Hola, ¿cómo le va a los paranormalistas? Mi nombre es Milagros, me presento. Mi historia fue cuando fui a limpiar la casa de mi abuela, de la abuela de mi novio. Fui a limpiar, estaba limpiando lo más tranquila y de repente se empiezan a mover las sillas. Y yo dije, bueno, mi novio bajó las sillas. No se terminó de secar el piso. Bueno, entonces voy, me fijo y no, mi novio no estaba ahí. Resulta que ya desde antes había una sombra y se ve que esa sombra me estaba molestando a mí. Bueno, mi novio se fue al fondo y pegó un grito y dijo que vio la sombra, que solamente se ve la mitad del cuerpo nomás, la mitad para abajo. Y se asustó. Bueno, después estábamos los dos juntos en la pileta y escuchábamos ruido dentro de la casa. Pensábamos que era la abuela y no. Era la sombra que la vimos corriendo. Pero la sombra sigue ahí. ¿Qué podemos hacer para que no aparezca más esa sombra? Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, Mona. ¿Cómo están? Te voy a contar algo que sucedió hoy alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde. Llevo el coche al taller. Llevo, entro al taller. Estaba con el mecánico, estábamos conversando, le estaba explicando lo que le pasaba al auto. Y de repente se prendió la radio a todo volumen. Después, en un momento, se bajó el volumen y cambió sola de emisora. Y el mecánico me miró, yo lo miré al mecánico, le dije, ¿qué onda, poquito? Y me dice, no sé. Me dice, no. Ahí me dice que se prende sola, se cambia de emisora sola. Bueno, eso pasó hoy a las cinco de la tarde en el taller. Gracias por sus historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Nueve de la noche, doce minutos en la República Argentina. Abrimos este ritual ya con muchas historias, como nos gusta. Una historia atrás de otra. Historias reales, contadas por sus protagonistas en primera persona. 4-535-4204 es el teléfono de la radio. Es el teléfono directo de la POP. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Para hablar en vivo, opción dos, el WhatsApp paranormal. Agéndalo, porque no es el WhatsApp de la POP. Este es el WhatsApp exclusivo de la noche paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Allí escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíalo. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia. Al 11-27-84-1073. Nos encanta escucharte, así como estos amigos y amigas que abrieron el programa, en un audio por WhatsApp. Mensaje de voz. 11-27-84-1073. Y también nos encanta interpretar tus historias. Vos la escribís, la envías por WhatsApp. 11-27-84-1073. Con mucho gusto la ponemos al aire. Tengo cuenta de Instagram que dice arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Voy ahora en vivo. Actualizo, toco el corazón y estoy actualizando a ver quién me empieza a seguir en este momento. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta tiene la tilde azul. Es fácil de darse cuenta que es la posta. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime ahora en Instagram. Me encantaría que me mandes un mensaje por privado. Contándome desde dónde y con quién vivís el ritual de esta noche de miércoles 8 de febrero. Con un calor de locos en Buenos Aires. 30 grados la temperatura actual. Casi a las 9 y cuarto de la noche. Está especial para pileta. Está especial para una birra helada. Está especial para aire acondicionado. Al aire libre. Ventanilla baja. Viento en la cara. Y la noche paranormal. Con sus historias. Julián, estás en vivo. Buenas noches. Acá está. Muy buenas noches. Es un placer volver a contactar. Ya había llamado hace un par de semanas. Bueno, querido. Bienvenido nuevamente. Te escuchamos. Quería decirle una cosa y después le cuento una historia. Un minuto. Entonces, denme 10 segundos. Bueno. Los muertos usualmente se manifiesta porque tiene que ver con las cuantas. Las cuantas son la velocidad que giran las partículas sudatómicas. Nosotros tenemos nuestras cuantas, nuestra frecuencia. Hay siete dimensiones. Ellos están en la quinta. Pero a veces la frecuencia de ellos baja nuestra frecuencia. Entonces no los podemos ver por un momento. Cuando la frecuencia nuestra está por debajo de la nuestra, las cuantas no las vemos. Cuando la frecuencia está por arriba, tampoco. Por eso ellos por el apego emocional se manifiestan. Y después no los vemos. Pero no es lo mismo el fantasma que la expersonalidad de un difunto. Porque el fantasma se puede reencarnar. La expersonalidad no. Bueno, no importa. Eso es lo que le quería decir. Claro. Es interesante lo que decís. Hablas muy rápido y por eso me toca. Mirá que yo hablo rápido, pero me ganaste, loco. Está bien lo que decís. Porque hay que hablar de la... La creación de los muertos tiene su frecuencia en el mundo molecular, el mundo astral. Pero escuchá. La quinta dimensión. Ahora vamos a hablar. Justo lo teníamos preparado para hablar de la quinta dimensión. Ahora cuando cortemos con vos. Porque justamente es un tema para seguir hablando, ¿no? Más allá de la parte paranormal. Pero escucho tu historia, Julián. Dale. Un día yo te dije que soy gnóstico. Y un día recién había empezado en la gnosis. Y me encuentro en la calle de Berizo, la Génova, caminando. Vi cosas privadas de mis mundos interiores. Y me encuentro con una nena rubia, de cabello largo, con vestidura resplandeciente. A lo que curioso me acerco y le hablo. Y me dice, me llamo Arcangélica. Ah, un gusto. No me acuerdo bien qué hablamos, pero me desperté. Y un día estudiando ciencias naturales, en la cátedra de botánica, vi un libro que hablaba de... No sé si... De a ciertas flores. No me acuerdo cuál era. Y dice, esta flor se le puso Arcangélica en honor al ángel Arcangélica. O sea, que lo que yo vi en el mundo astral no era una cosa de mi invención o alguna proyección de mi mente astral. Era una cosa real. Claro, claro, claro. Bueno, y también en casa, en la esquina de casa que hay un paredón, encontramos... Yo pensé que era una especie de tela que habían sacado del falcon, el hombre que ya falleció. Y estábamos jugando ahí, me descansé, me senté en el paredón que no le da la luz total, el foco del frente. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué estás mirando? No sé, hay como una tela acá. Y se acercaron los otros y se movió. Saltamos todos para atrás. Y, ¿dónde se puede haber ido? Porque para el frente no fue, para la izquierda no fue. Y para allá, no sé, salvo que haya saltado un tapé y haya saltado a la 8, pero tan rápido fue. ¿Ves? Dice que le vieron patitas cortitas, con medias, patitas finitas con medias. Se estaba por morir la madre de mi abuelastro. Fue... me espanté. Claro, todo me hace reír que le agregas el jeje, pero como la onomatopeya de la risa, ¿no? Jeje, sos muy gracioso, Julián. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, querido, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo. En un par de semanas lo llamo y hablamos de culturas terterrestres en unos minutos. Dale, dale. Un abrazo grande. Chau. Le vamos a pasar el teléfono a Sebastián Pedrón, que es el director de la radio, a Julián, para que haga el programa que quiera hacer él, que hable de lo que tenga ganas. 9 y 18, estamos en vivo. Hablando del equipo, está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenido a la República Argentina. Iván Cano en la producción y en la soda. Macarena Ruiz también está en la producción y otros quehaceres domésticos. Rodrigo Blanco, editor. Vaya a saber en qué plano astral está. Pero en donde esté, en la estrellita en la que esté, está editando. Alejandro Persia, Javier Fábrega son los coordinadores de la radio. Sebastián Pedrón es el director y ella es Romina Lamona Carvallo. Bienvenida, Mona. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Y a propósito de lo que hablaba Julián y esta introducción que hacía Héctor, ¿qué es la quinta dimensión? Vos sos mística, más allá de este programa, antes de hacer la noche paranormal, yo te escuché varias veces hablar de espiritualidad y de misticismo. Estuviste con Bea Leberato en Domingo Astral en esta radio. Sí, Héctor, y en el ciclo se aprende un montón. Sí, claro. Y también Bea invitaba a gente que tenía que ver con la espiritualidad, inclusive que estudiaba espiritismo, que hablaba de, por ejemplo, del Feng Shui, la conexión de las energías. Y hablamos de estos temas que charlamos con la gente acá. ¿Qué es la quinta dimensión? Y cómo reconocer si vos que estás escuchando este programa, estás entrando en esa dimensión. Para la física, las dimensiones están relacionadas a la longitud, la extensión y el volumen de los objetos. Vivimos en un mundo de tres dimensiones. Atención, porque la física es algo tan increíble que ha desvelado a todo el mundo durante siglos. Tanto a científicos como a quienes están interesados en la parte espiritual. ¿Hay dimensiones? Por supuesto, las hay. Existen en un plano que no podemos ver con nuestros ojos. Nos referimos a las dimensiones que tienen que ver con nuestra evolución espiritual. Y que no son lugares, en sí, como decir, veo un lugar, voy a tal lugar. Son estados de conciencia, Héctor. Por eso a veces, la gente que hace sanación y demás, te cuenta que está en cuarta o quinta dimensión y que conectó con otras situaciones. Pero no es que vos te vas a Saturno, para que la gente se dé una idea. Sino que es nivel de conciencia en lo que vos abrís tu mente y podés visualizar, podés hacer viajes astrales, podés hablar de espiritualidad y podés percibir cosas que estando en tercera dimensión no percibís. Mirá cómo me lo contó una vez mi amigo Jorge Luis Zuckdorf, que es productor cinematográfico y de televisión, entre otros programas, todos los de History Channel, alienígenas ancestrales y mil programas más. Y La Tierra sin humanos, que está bueno ese documental también. Me decía que las dimensiones hay que entenderlas como que todas conviven en el mismo lugar, pero que a veces podemos ver o no seres de otra dimensión. Y el ejemplo es, es un edificio. Vos vivís en el primero F, ¿no? En el primero G, o sea, al lado tuyo, hay otra familia. Vos no los ves. Si solo vos te quedás con lo que ves, es como si el todo fuera tu departamento, ¿no? Pero ahora, si vos abrís el plano y ves que es un edificio y que pegadito hay uno, dos, tres, cuatro departamentos, hacete la imagen de vos mirando con un largavistas, con binoculares. ¿Vieron como esas películas de los boyogristas que miran y ven todas las ventanitas iluminadas de noche donde están ocurriendo distintas situaciones? Imaginate que esas son las dimensiones. Todas conviven en un mismo lugar, pero uno no puede ver a la otra porque hay una pared intermedia. Sin embargo, a veces los seres de otra dimensión se dejan ver o podemos tener un flash, una percepción, pero la vemos así como difusa. Y viceversa. Ellos también nos pueden ver a nosotros, ¿no? Incluso hay teorías que hablan de nuestro doble en otra dimensión. Que en algunos momentos, mezclando un poco todo lo que conocemos, sobre todo del cine y de la literatura, en este caso de los Wachowski, que fueron los creadores de Matrix, de la película, a veces se cruzan esas dimensiones y vos podés cruzarte con alguien exactamente igual a vos, ¿no? Y se dice, ¿cómo? Si yo te vi en tal lugar. No, pero si yo estaba en tal otro lugar, ¿no? Bueno, las explicaciones en general a estos sucesos tienen que ver con el cruce de dimensiones. Así como lo explica Héctor, cuando se dice que alguien está en la cuarta o en la quinta dimensión, quiere decir que aún estando en el mismo sitio físico, puede percibir más o menos aspectos de la realidad. ¿De qué depende? Te preguntarás vos del otro lado. De que yo pueda ver o pueda estar en cuarta o quinta dimensión. Del estado de conciencia del observador. Cuanto mayor sea mi estado de conciencia, mayores dimensiones de la realidad voy a percibir. Por eso viste que a veces dicen, ¿por qué alguien ve y otro no ve? Porque otro está en otro estado de conciencia que puede visualizar muchas más cosas. Esto de vibrar, el otro día, no me acuerdo si estabas vos o fue cuando estabas de vacaciones, pero Antonio Laceras hablaba de vibrar alto. Viste que se usa mucho la frase. Energéticamente. Estoy vibrando alto. Y en realidad él hablaba de la vibración más elevada en función de este despertar del que vos hablás. Las personas que tienen una vibración más alta pueden percibir lo que está debajo. Ahora, el que vibra más bajo no puede percibir lo que está por encima. Exacto. Entonces, por eso una persona ve o conecta con un desencarnado, con un fantasma o con una entidad y otra no. Exacto. Viste, yo acá no vi nada. Bueno, vos estás en otro nivel. También, cuando hablas de espiritualidad, Héctor, hay gente que también se cierra a ver o a percibir otras situaciones. Ejemplo, los ángeles u otras cosas espirituales. Entonces, como vos estás cerrado, no podés tener esa apertura de conciencia. Claro. Y hasta que no hagas ese despertar, no lo vas a poder vivenciar. Bueno, cuéntenos historias al respecto. No hace falta saber mucho. Miren, yo estoy... En este programa nos gusta el hecho de contar una historia y quizá no hace falta saber tanto del tema para poder narrar la historia, que es lo importante de tu experiencia. Ese es el diferencial, porque para eruditos e intelectuales ya está internet, vos googleás y ahí tenés la data. Acá lo que nos importa a nosotros es fomentar el relato de las historias en primera persona, que en definitiva es lo diferente que tiene este ciclo. 11-27-84-1073, audios de WhatsApp, 11-27-84-1073. Escribinos tu historia o llámanos al directo de la radio al teléfono, 4-535-4204, 4-535-4204. Está Alex en vivo. Hola Alex, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, te escucho, escucho tu historia. Mira, mi historia me pasó, viste, allá en Perú donde vivía, hace más o menos cuatro años, por ahí. Bueno, yo me había, viste, tenía 16 años, me había enamorado de una chica y bueno, fue mi novia. Y una de esas, viste, fue a las 10 de la noche, más o menos, me escribe, como un día cualquiera. Me escribe, me dice, hola, ¿qué tal? Dice, ¿no podemos ver? Y bueno, le dije, dale. Así que nos vemos y fui a su casa, me vi con ella y pasó la hora rápido. Ya eran las 12, 12 y media, así que me tocó ir a mi casa. Y ya era tarde y era de noche, y justo estoy lleno para mi casa, una cuadra de llegar a mi casa, no había nada de gente. Se lo volteo atrás, veo a un perro, un perro normal, solamente de color negro, un perro normal que estaba así de la calle. Y bueno, normal, no sentí nada, normal. Así que seguí mi camino y a la segunda vez cuando volteo, veo que el perro tenía la cara de humano. ¿Tenía cara de humano? Sí, tenía... ¡Ay, Dios mío! De humano, la nariz humana y la boca también, todo humano. Y bueno, tenía pelos, pelos en la cara. Y bueno, así que yo me asusté demasiado cuando lo vi. Y bueno, así que corriendo fui a mi casa rápido, no lo pensé, me fui rápido. Y bueno, así fue mi experiencia, como me pasó. Oíme, este animal, porque tampoco es un animal, la verdad que es una criatura extraña, no es la primera vez que escuchamos una historia. Y de hecho, en internet, para la gente que nos está escuchando, puede googlear perro con rostro humano. Hay muchos eventos. Incluso en algún lugar, hace unos años, ahora no recuerdo la data exacta, encontraron el cadáver, el esqueleto de una especie de perro, de lobo, con cráneo humano. O sea, inexplicable por donde lo mires. Alex, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Dale, un abrazo. Saludos a mi papá y a mi mamá. Saludos. ¿Cómo se llaman tus viejos? Mi hija se llama Daisy, mi papá Alfredo. Daisy y Alfredo. Un abrazo para los dos. Gracias por escucharnos. Chao, un beso. Che, el programa es un boom rotundo. Ayer hablábamos un montón con vos, Mona y con la gente. No paran de pasar estos eventos. Hoy salgo del canal de intrusos de América y por la puerta pasada... Ahí se me fue el nombre de la chica, para que la quiero nombrar. Hice una historia en Instagram que me dijo, los escucho todas las noches. ¡Qué genia! No, no, re genia. ¿Cómo se llamaba? Pará. A ver. Seguro está escuchando, esperando que la salúes. Creo que... Pará, no encuentro la historia. Che, había hecho una historia... A ver, pará, dame un segundo. ¿Te esperaron en el canal? No, justo salgo del canal y estaba pasando por la calle y me reconoció. Y lo primero que me dijo fue, no, la noche... Aranza se llama. Aranza. Aranza. ¿Qué me estaba diciendo? Que te escucho todas las noches. Ah, en las noches. Todas las noches. En Paranormal a Pleno. En Paranormal a Pleno. Perfecto. ¿Y tu nombre es? Aranza. 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 Qué nombre español tan lindo. Pero no sabés qué buena onda también. Re fanatizada con el programa, o sea... Te enganchó justo saliendo de... Estaba caminando por la calle para subirme al auto. Héctor, Héctor, Héctor me gritó. Y lo mismo que hablábamos anoche, ¿no? También me terminó diciendo, no dejen de hacer nunca este programa. No dejen de hacer este programa que es diferente. Es motivador, es inspiración. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Y la voz esa que dice Noche Paranormal es la voz de... Un crack. Un Rubén Moya, un locutor mexicano, un actor de doblaje. ¿Fue tu idea, Héctor? ¿Te encantaba para vos del programa? Cuando yo empecé con esto, dije, lo tiene que presentar una voz misteriosa. Y Rubén Moya, el actor mexicano que le pone la voz a la apertura, fue el actor de doblaje de Morgan Freeman, de He-Man, de Jack Palance, en Creación o no, y de la dimensión desconocida. Entonces a mí me daba como mucho misterio esa voz. Misterio. Jack Palance, un clásico también. Creación. Y de terror, así tenía cosas mucho de terror, sí. Querida, nosotros fuimos a buscar... Nivel. El nivel, primer mundo. Número uno. Y vive en México, Héctor. Vive en México, es mexicano, vive en México. Y tú, sí. Y Betty Michelli, obviamente, aquí en el programa. Qué genios, la verdad, tener esas voces. No nos podemos quejar, ¿eh? 9 y 29, en vivo, en la noche de la Argentina, historias que también llegan en formato texto. Hola a todos. Soy Agustina. El hecho que me pasó fue el siguiente. Hace dos años estábamos con una amiga en casa, solas. Estaba en mi cuarto cuando de la nada empezamos a escuchar pasos. Fuimos a ver si había alguien. Obvio, no había nadie. Cuando volvimos al cuarto se cayó un vaso de la mesa. Volvimos corriendo, cerramos la puerta. Abrimos la puerta y vimos una sombra. Real y literal era la parca, con capucha y guadaña. La vimos pasar rápidamente. Esa noche en casa no pasó nada más. Pero al otro día, el vecino de dos casas, de al lado, amaneció muerto. Creemos que la muerte lo fue a buscar. Hola Héctor, Mona Equipo. Soy Daniel de Isidro Casanova. Esto me pasó en el año 2008. Trabajaba en Palermo, a dos cuadras de Plaza Serrano. Allí había un laboratorio, que está sobre la calle Uriarte y El Salvador, frente al pasaje Santa Rosa. Estaba en el comedor, calentando mi comida. Era cerca de la hora del almuerzo. De repente, de reflejo del vidrio, veo a un hombre de guardapolvo, con anteojos grandes, enormes. Me doy vuelta, pensando que era un compañero, para saludarlo. Y no había nadie. Digo, pero estoy enloqueciendo, si yo lo vi. Después, termino de almorzar, pregunto, ¿quién era ese hombre? Que estaba ahí. Yo juro que vi un hombre con lentes, con guardapolvo. El encargado me dijo que era un empleado, que había fallecido hacía cinco años atrás. Y que cada tanto aparecía. Escalofríos con esta historia. ¿Tenés la historia estreno, Mauro? Bueno, hoy es noche de miércoles. Hoy, en vivo, hay historia central estreno. Dicho sea de paso, abro dos paréntesis. El primero. Este programa, y todos los programas y episodios de La Noche Paranormal, y las historias centrales, las colgamos en mi canal de YouTube, que es fácil. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Pueden ir ahora a YouTube, tocan el botón de suscripción, la campana de notificaciones, y ahí ya pueden maratonear el programa y las historias. Arroba trasnoche paranormal. Además, están colgados los dos episodios de Mano a Mano Paranormal. Eso es con imágenes, como un programa de tele. El primero con Antonio Laceras, el segundo con Fabián Aquini, una canalización en vivo. Y este viernes grabamos el tercero. Para ver los dos anteriores, también en YouTube, arroba trasnoche paranormal. Vayan al canal, arroba trasnoche paranormal. En mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor OK, en el link de la biografía, tienen el último episodio de Mano a Mano Paranormal para verlo. Y lo otro que te quería decir, es que las historias centrales estreno también salen de vos. Si vos querés sentarte, capaz, con un poquitito más de tiempo que lo que te tomás para enviar un audio, en la compu, en la notebook, o en el teléfono, podés escribir tu historia y ponernos, quiero que sea historia central. Nosotros, con nuestros guionistas, la ampliamos y obviamente la agregamos en función del formato de radio, pero mantenemos el concepto original de la historia. Una historia, para que sea historia central, la escribís y la mandás por WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy hay historia central estreno, y este es un adelanto. Esta es la historia real de aquellos cazadores que se convirtieron en presas, en primera persona. Soy Miguel. Hace años soy un oyente fiel de este contenido. Soy de la provincia de Chaco. Esto me pasó a mediados de los 80. Hoy en día existen más regulaciones, pero en esa época era más fuera de las normas lo que hacíamos. Una vez al mes, nos subíamos a mi camioneta, mi hermano y dos amigos. Al final van a entender por qué no quiero decir la ubicación. La cuestión es que teníamos que dejar la camioneta en un punto y seguir a pie muchos kilómetros. Había dos señores pertenecientes a una tribu. Uno cuidaba la camioneta, el otro era nuestro guía. Aquella mañana, yo les dije para ir por otro camino, en dirección al oeste. Había oído rumores de que se avistaba una especie de ciervo que no se veía desde principios de siglo. Nuestro guía fue tajante. Por ahí no. Mi gente dice que cosas malas siguen ahí. Hasta hoy, cargo con el peso de mis decisiones. Yo sabía que esas personas pasaban penurias económicas y les dije, dale, que el cacique no se entera. Te pago el doble si querés. El guía terminó aceptando. Nos adentramos más y más en el bosque. Se notaba que el territorio no era visitado hacía décadas. No había huellas, rastros de fogatas o árboles cortados. Lo primero que cazamos fue un tapir, bastante más grande de lo que solíamos ver usualmente. Era ya el mediodía. Justo íbamos a sentarnos a comer algo cuando escuchamos silbidos. Todos nos dimos vuelta al mismo tiempo. Vimos que entre la maleza había un anciano calvo. Vestía un poncho. Tenía un bastón y una sonrisa medio torcida. Después de mirarnos, el viejo se agachó y se perdió en los matorrales. Fuimos corriendo, pero allí no había nada. Lo peor de todo era lo poco lógico que nos pareció que un anciano pudiera salir corriendo de allí debido a la abundante vegetación. Cuando llegó la hora de la siesta, proseguimos con la casa. Nuestro plan era ir volviendo antes de la caída del sol. Tratábamos de no pensar en aquel raro anciano. El cielo se nubló de pronto. El aborigen que nos acompañaba dijo, Mala señal. Tenemos que irnos. No le hicimos caso. Cazamos conejos y otros animales. Ya para las 5 de la tarde queríamos volver. Entonces lo vimos claramente. Una silueta negra con forma de ciervo corriendo a lo lejos. El guía se puso como loco. Acá no se ven esos animales. Hace un siglo. Vamos, no es urgente. Pará, pará, pará. Solo un adelanto. Vángan un segundo. Vángan un segundo. Espera un poquito. Rascate, Neri. Rascate un poco. No, no, que adelanto. Adelanto de sueldo. Dale, Héctor, dale. Bueno, escuchen esto. Vamos a ir a la tanda. La primera del programa, pero ya volaron casi 40 minutos. Para salir al aire, 4535-4204. El directo de la radio. Punto número 2. ¿Soy yo que ya estoy en la tercera edad? ¿Por qué? O hace mucho más calor que de costumbre. ¿O no tuvieron mucho calor? Sí, sí. Me bañé tres veces, loco. Y tengo calor todavía. Y no sé cuánto hizo de térmica. Ayer hizo 36 y hoy. Encima se me rompió el aire acondicionado. Me quería morir. ¿Qué pasó que se rompió? Ya lo vinieron a arreglar igual hoy a la tarde. Pero estuve bancando del chabón que arregló el aire, sentado en el sillón con un calor de cagarse. Y me fui a dormir una siesta cuando arrancó el aire. Y dije, apago tú y me voy a dormir. Pero todavía tengo calor. Me bañé otra vez recién y tengo calor. No sé, necesitaría... ¿Con quién hay que hablar acá en la radio para modificar el estudio? Me gustaría... No sé si me van a arbolar. Me parece que a la mesa de la radio... Hay que probarlo porque puede ser un éxito. Y se empieza a copiar en todo el mundo. El estudio de pop ya es diferente a todos los demás porque se ve a la calle. Yo haría el programa así como estoy sentado pero sumergido en una pileta. Hasta acá. Hasta por arriba del ombligo, ponele. Claro. Entonces vos tenés, en mi caso... Refrescás abajo. Toda la zona genital refrescada. Y arriba charlamos lo más bien. Y arriba charlando como... Te podés poner paños fríos en los genitales. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero estar en la pileta. Y ahora, por ejemplo, en el momento de la tanda le diría a la mona... Chapuzón juntos, chapuzón. Me tiro para atrás, ¿entendés? Y caigo ahí en el agua. Plancha, truqui, Héctor, para atrás. Nunca lo vi en una radio acuática. Qué bien. Viste, vos sos de avanzada, papi. Y estoy pensando porque los vidrios dan como... Da pecera. Da pecera. Y en todo caso, también tengo una propuesta que sería una pata de financiamiento para la radio también. Que la gente venga y nos traiga comida. Eso siempre es excelente. Cuando vienen, viste, los monos que... Le van tirando. Está mal eso, porque ya no tiene que haber zoológico. Pero viste los ecoparques y esas cosas que está el animal que se acerca y vos compras una comida específica para... No podés dar cualquier alimento balanceado para nosotros. Claro, le van tirando y o dejan en recepción. O dejan en recepción. Bueno, vamos a armarlo bien. Todavía está un poco verde la idea, pero me parece que puede llegar a germinar. Quédense con nosotros. Ya volvemos. No se vayan. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop. Ciento uno cinco. Me llamo Matías. Soy de Río Negro. Quiero participar por el libro y quiero contar mi historia. Esto fue de hace muchos años. Yo tendría unos quince aproximadamente. Estábamos viajando con mis papás en el mismo auto. Volvíamos de casa un cumple de quince. Era invierno. Eran tres, cuatro de la madrugada. El sector de ruta por donde vivimos está lleno de chacras y hay entradas. Recuerdo que vi del lado del acompañante trasero un nene no sé si tendría entre dos, tres años caminando sobre su banquina de la ruta. Lo que más me extrañó es que era el color de piel color papel blanco. Andaba descalzo llevaba una mochilita y sin remera. La cara no la mostraba. Se lo veía todo difuminado negro. Y les avisaba a mi papá para que vieran también. No sé, el único. Mi papá puso la luz alta y alcanzamos a verlo cuando se metió una de las entradas y se perdió en la oscuridad. Esa noche me acuerdo que quedamos muy sorprendidos y asustados porque los tres lo pudimos ver. Hola Héctor buenas noches ¿todo bien? ¿Sabés que te quería contar mi historia? Que estábamos un día en una habitación de un amigo al lado de su casa teniendo un cuartito y estábamos charlando y de repente vimos que se prendió la radio era de esas radios más viejas que las que tienen casete y bueno y cuando nos quisimos dar cuenta vimos que estaba desenchufada así que no lo podíamos creer fueron unos segunditos que se prendió la radio y se volvió a apagar y después mi amigo me terminó contando de que de que ahí en esa casa había fallecido un viejito y parecía que andaba ahí circulando bueno esa es mi historia te quería contar un saludo desde General Roca hola buenas noches ¿sabes que yo en la casa de mi abuela también tengo una sombra que pasaba sobre la ventana de mi cuarto y sabes que todas todas las noches pasa un saludito para Héctor gracias buenas noches 11 27 84 10 73 hola ¿qué tal? bueno les voy a mandar un audio que es de mi vieja de mi mamá que les va a contar una experiencia que tuvo en el pasado en la casa donde vivíamos antes bueno hace muchos años yo vivía en una casa de pasillo vivíamos vivíamos de más de 100 años eh que había sido en 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 los primeros años de de Rosario eh una entrada de carruajes eh ese pasillo después fue loteado y se convirtió en viviendas eh cuando cuando yo la compré estaba destruida y solamente tenía eh un sótano un sótano que tenía todas sus paredes originales de ladrillo de barra muy antiguo bueno eh hicimos un reciclaje de esa casa que quedaba en Pichincha eh y al tiempo yo tenía los chicos bebés al tiempo eh una noche bajé este la escalera eh estaban todos durmiendo era de noche era una escalera de madera con con una baranda de reja antigua que era la misma reja que habíamos sacado de la terraza de la misma casa y voy a subir y levanto la vista porque la escalera era muy empinada y veo en la llegada de la escalera un hombre que me estaba mirando fijo que era muy delgado y muy alto y tenía puesta como una capucha una capucha sus rasgos eran de muy afilados una nariz muy afilada parecía un monje eh tenía puesta una capucha y algo un un como una un vestido una vestidura parecida a una toga por eso digo que parecía un monje y me miraba como queriéndome decir algo pero no no habló nunca habló al día siguiente una de mis hijas este se cayó y se quebró el cráneo ah supo eh tuvo que ser internada estuvo en cierto riesgo y otra vez eh pasó el tiempo y otra vez estaba mi madre muy enferma una noche también eh en uno de los pasillitos de la casa me doy vuelta y lo veo bajando por una escalerita que venía de la de la terraza el mismo hombre con las mismas vestiduras y el mismo eh la misma mirada el mismo gesto como queriéndome avisar de algo nunca sentiste miedo al día no nunca nunca sentí miedo porque me pareció no me pareció algo natural algo nunca me pareció algo que me que me iba a dañar y bueno a los dos días falleció mi madre después nos fuimos de la casa pero yo siempre pensé que la la presencia del monje como yo le di en llamar era de de aviso y de protección para que yo estuviera preparada para algo que iba a suceder faltan ocho minutos para que sean las diez en punto de la noche en nuestro país en la república argentina digo en nuestro país porque este programa se escucha en colombia en bolivia en estados unidos bueno por spotify por youtube en todos lados nos están escuchando les agradecemos a los que escuchan on demand y también nos gustaría saber que nos escuchan fuera del horario de aire esto es en lo nuevo la transición en la que estamos inmersos todos los que trabajamos en los medios de seguir siendo parte de medios tradicionales como la radio como la pop pero también de estar en plataformas para aquellos que deciden cuándo y deciden no a veces es cuando podés mucha gente ahora no nos está escuchando porque está laburando está en la casa preparando la comida con los chicos lo que sea pero no se olvida de la noche paranormal tal vez te digo lo que está pasando porque me lo decían en youtube hay mucha gente que me dice Héctor subí el programa rápido o sea gracias a la radio que lo manda al toque que lo terminamos ya está el programa para subir porque hay gente que dice yo lo sigo escuchando para mí sigue siendo la trasnoche paranormal me contaba ayer un amigo Ricardo que él ahora está laburando que llega a la casa tipo doce y pico de la noche y el ritual de él es cena la familia está durmiendo y pone el programa este lo pone a la una de la mañana y lo escucha como si fuera en vivo de una a cuatro estreno en el momento exacto pero dice para mí es trasnoche paranormal y hay gente a la mañana mucha gente y muchos que arrancan que lo que me cuentan es el viaje del bondi de la casa al laburo escuchando la noche paranormal por eso es una locura esto es una locura está Elizabeth en vivo hola Elizabeth ¿cómo te va? hola chicos ¿cómo están? buenas noches buenas noches Eli bienvenida escuchamos tu historia bueno esto fue ahora esta semana bueno mi marido justo esta semana está de guardia en la escuela lo llaman por teléfono para que vaya a abrir la escuela y a cerrar porque estaban justo pintando el frente de la escuela y bueno lo acompaño bueno llegamos a la escuela estaciona la camioneta baja se queda conversando con los pintores en la puerta abre la escuela entra bueno yo me quedo en la camioneta y que la deja estacionada justo frente a una de las ventanas que da la avenida ahí en la bueno no voy a decir dónde pero bueno justo frente a la avenida bien y los salones dan justamente uno de ellos a la calle bueno estaba ahí esperando lo que saliera y bueno y de repente veo una carita que se asoma que corre la cortina se asoma vuelve a cerrarla vuelve a abrir la cortina bueno pensé que era el viento no dije nada seguí esperando vuelve otra vez la carita a asomarte cierra la ventanita bueno nada esperé sale mi esposo entonces le digo che escuchame vos estabas abriendo y cerrando la cortina no no me dice porque los salones no se tocan y aparte solamente abrí la puerta para que pudieran ellos entrar y salir nada más pero después los otros salones están con llave y las ventanas cerradas y bueno ahí me quedé un poco asombrada entonces le digo mirá yo cuando vos entraste pensé que eras vos que habías entrado pero bueno vi como una carita que abrió la cortina se volvió a meter y bueno y no me dijo nada él yo no me animaba a decirle entonces bueno después me dice no sabes que dicen que hay una nena que anda por las gradas de la escuela y bueno no saben cuál es la historia pero bueno los auxiliares por ahí que llegan bien temprano dicen que ven a la nena que por ahí camina por las gradas por el patio así que bueno me quedé como impactada porque no sabía si decirle digo va a creer que estoy que estoy loca digo porque realmente fue muy patente porque estaba frente a la ventana estacionada a la camioneta entonces cuando la vi que asomó muy rápido igual fue abrió la cortina metió la cabecita y volvió como diciendo ¿quién está acá? porque estaban los pintores de afuera pintando así que bueno me quedé impactada y ahora es como que bueno digo cada vez que tenga que ir vamos juntos y lo si lo convocan para abrir la la escuela digo para que no esté solo porque digo qué sé yo me da no sé si miedo pero digo es algo muy raro ¿no? que suceda en una escuela sí claro claro che gracias por contar la historia Elizabeth no gracias a ustedes por escuchar beso beso enorme para ustedes chicos gracias chau en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok bueno hay mucha gente escuchándonos gracias por sus comentarios pueden escribir Virginia está ahí en vivo del otro lado gracias por el programa dice Hernán hola héctor te escuchamos desde colonia uruguay un abrazo grande para ustedes pueden venir cuando gusten nos encanta la invitación vamos a comer para el normal exterior como se llama el pancho en uruguay que le dicen tiene un nombre no el choto el choto pero no es el pancho a mi me gusta es como un lomo como un lomito le dicen el choto uruguayo no 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 hay un nombre distinto no es así héctor no no el chivito es otra cosa el chivito es como es el lomito chivito claro el chivito uruguayo pero el pan no 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 le dicen de otra manera que llamen desde uruguay por favor puede ser Frankfurt puede ser la pasiva es una marca conocida no no me resuena che pero bueno 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 y postre postre uruguayo no sé hay un postre los chocolates que trajiste vos el postre no hay un hay un postre si que es una cosa como de crema dentro que explota blanca no eso es otra cosa no en serio redondito redondito así el ricardito acá se llamaba cremo coa que es uruguayo era lo mismo la cremo coa cuando éramos chicos era una cosa como una gelatina de baba de frutilla no una gelatina de frutilla y crema era algo raro y una cobertura de chocolate y cubierto en chocolate me encantaba la explotaba en la boca la cremo coa era como un mini planetario no hay más ¿viste como el planetario? mini planetario de chocolate pero no hay más ¿no? no existe más me parece y el ricardito es lo mismo pero con forma de Ricardo ¡Para loco! no se puede llamar ricardito como un conito ¿por qué se llama ricardito? el dueño re egocéntrico loco lo puso en nombre se llama ricardito ectitor nos pueden mandar todas estas cosas que estamos mencionando es lo que nos genera estos comentarios es hambre así que pueden enviar hoy está para algo dulce dice Macarena me gustaría que nos envíen que nos enviaran una caja forrada con algún motivo paranormal con un monio color rojo de cinta bebé y que tiremos y que adentro esté lleno de golosinos ¡ay qué linda idea! copado que estaría ¿no? se copan un poco más porque hace como 40 grados pongan la heladera y saquenla justo para hay un champán con unas cuantas copas me encantaría bueno se viene mi cumpleaños loco si ustedes de verdad me quieren tendrían que mandar eso y San Valentín que bueno en otros países se celebra el día del amor y la amistad eso me gusta más que champ el día del amor y la amistad ¿qué día es el día del amor y la amistad? el 14 bueno ese día vengo con amor y amistad Pancho Frank Fruxem dicen acá Franco Rizzuti y el postre ahí me vino el nombre a ver no me lo está pasando ahí el chajá se llama ah pero el que lleva durazno ah y no me acuerdo que lleva porque el chajá que conozco lleva durazno y merengue y es como una torta así bien montosa correcto como un postre balcarte uh que rico todo lo que estamos hablando chajá mientras ustedes boludean dice Laura de Pastelería ¿qué pasó Laura? la señora que habló del monje había alguien que le hablaba atrás o yo escuché mal habría que buscar la cinta testigo la grabación para chequear muy bien Laura que tengo estamos escuchando y estamos leyendo arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok el choto son chinchulines de cordero entronado dice que rico no sé lo que significa entronado arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok Romina Rebeca bienvenida a la Argentina Martín Pierri nos está escuchando de nuevo un abrazo Martín Antonio Sillita un abrazo grande Antonio querido Diego Pulvi también presenta el mejor programa del universo es Paranormal arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok un par de saludos más y seguimos con el programa hola Rosy buenas noches soy Ulises estoy escuchando la radio de San Miguel de Tucumán saludos hola Héctor y mi nombre es Janina dice ¿puede ser que en otros lados hayan cambiado el horario? hago tiempo para salir un ratito antes de las 9 y escucharlos mi hija fan super fan se llama Hanna no ve la hora que llegue las 18 para conocerte en la vida real ¿cuándo será? ah el día del planetario el día del planetario sábado 18 de febrero con Hanna me planteaba Miriam Arcerito que es un poco mi representante artística que la man a hacer ella preferiría según un plebiscito una encuesta que hizo preferiría que el festejo no fuera el sábado 18 sino que sea el viernes 17 de febrero aquí en la puerta de la radio ¿y los motivos? porque dice que mucha gente no puede el sábado a la tarde ah bueno ¿qué dicen ustedes? ¿mejor que vengan acá el viernes a la noche? si la vamos a hacer la hacemos bien estaría bueno venir a Uriarte con los palantes música afuera todo y hacemos como en las viejas épocas habría que buscar si tenemos el contacto de los panqueques de Hernán ¿no? a mi amiga Verónica Merigo le voy a preguntar a ver si me puedo pasar el contacto estaría bueno el camioncito de Hernán afuera de culata acá frenado y haciendo una vez lo hice lo hizo yo lo vi creo que después eso se fundió prepara en vivo se fundió prepara en vivo pero podemos invitar a otra casa de panqueques bueno acá esto estamos convocando al aire el que se sume viene bien hola Héctor Mona acá empezando a trabajar escuchándolos como todas las noches muy buena la radio Nico de San Fernando hola soy Fede de Ituzangó primera vez que los escucho bienvenidos a todos los que excelente nos escuchan por primera vez sean ustedes bienvenidos buenas noches lo sigo hace años los felicito por el programa Evan bueno en un rato seguimos volvemos a clima paranormal 10 y 2 minutos Alejandro estás en vivo buenas noches buenas noches Héctor buenas noches Mona estoy acá trabajando me encanta tu programa buenísimo está bueno que gente normal o sea que no estudia todo esto pueda contar cosas que que les pasa que por ahí le pasa a mucha gente tenés razón me parece que es re entretenido más que escuchar obviamente nos gustan los especialistas pero las historias son reales ¿no? si si yo hasta escuchar tu programa pensé que bueno había cosas que yo nunca contaba porque decía bueno si lo cuento van a decir que estoy re chapita así que no quería contar nunca nada hasta que bueno empecé a escuchar todas estas cosas que por ahí me han pasado a mi también así que bueno yo paso a contar algo ahora si paso a contar algo yo cuando era chico escuchaba voces escuchaba como que murmuraban y yo no entendía que estaban diciendo y me decían a veces bueno no tengas miedo y me pasaba un poquito más grande yo estaba en la casa de mi abuela y escuchaba tenía dos amigos afuera al lado de la casa de mi abuela que estaban jugando a la pelota siempre jugábamos con ellos a la pelota y escuchaba que estaban jugando a la pelota yo cuando salía a la ventana así quedaba al patio de ellos no había nadie y eso me pasó un par de veces y ahora de grande que estoy separado mi nene ve conmigo es cuando va a la casa de la madre me dice pa yo a veces estoy en la casa de mamá y escucho que afuera en el patio escucho la voz de los primos escucho tu voz o la voz de la abuela a veces y yo le digo ah bueno está bien eso a veces porque los extrañas mucho o sea no lo quiero confundir porque yo soy budista y mi mujer es evangelista así que no no lo quiero confundir mucho pero bueno esa es la la historia que tengo y tengo muchas porque me ha pasado muchas cosas pero bueno bueno gracias por compartirle y por escuchar el programa te mandamos un abrazo bueno un abrazo un beso monado un beso para vos Ale chau chau hola a todos buenas noches gracias por el programa soy Joana de Catamarca mi hijo Agustín de 8 años dice que en la parálisis de sus sueños él se quiere mover y no puede y al lado de su cama aparece un perro que se para en dos patas mirándolo también a veces hay otras personas diabólicas lo más extraño sueña que mi abuela materna que ya murió lo llama y le dice vení que acá vas a estar mejor es muy extraño porque nunca la conoció Héctor y Mona cuento lo que me pasó fuimos a pescar a la laguna de ranchos con un par de amigos llegamos a las 9 de la noche no se veía nada yo no quise tirar mi caña para no enganchar la línea nos pusimos a tomar algo estábamos un poco entonados tipo una todos jodiendo teníamos un sol de noche todos alrededor de repente de la nada escuchen esto aparece un nene de 7 años preguntando por su papá fuimos 3 de nosotros nos sorprendió solito a esa hora estaba fresco pero estaba en remera y pantalón corto él señalaba para el agua diciendo mi papá estaba ahí era imposible que hubiera alguien ahí uno de mis amigos le hablaba y él repetía lo mismo mi papá estaba allá y apuntaba al agua los pibes le quisieron dar galletitas al nene el nene tomó un par de galletas y se fue corriendo para la oscuridad y no lo vimos más al otro día al amanecer lo buscamos por todos lados nos aseguraron pobladores del lugar que era el alma de una criatura que seguro murió ahogada soy Daniel y esto es real hola Héctor quería contarte que yo trabajo en los colegios con chicos con dificultades trabajo en integración escolar el año pasado el 19 de julio falleció mi gatita después de una enfermedad de los riñones sufrí muchísimo al día siguiente llego a la escuela y el nene con el que estaba trabajando en ese momento un nene con autismo severo de 7 años no hablaba nada cuando entramos al aula quedamos los dos solos y en un momento me dice niebla gatito te amo yo lo miré me asusté tanto que me bajó la presión al parecer él estaba como en trance no sé cómo explicarlo cuando vuelve me mira asustado y se descompone tuve que llamar a sus papás nunca me había pasado algo así él no sabía el nombre de mi gata y mucho menos que había fallecido el día anterior creo que tuvo algún tipo de conexión con el alma de mi gatita yo todavía la lloro fue muy doloroso para mí ese momento el nene la nombró y no hablaba fue increíble un beso rosa hola qué tal cómo están buenas noches a nosotros nos pasó creo que hace un año atrás el tema del espejo nos pasó de la aparición así de manos otra apareció una mano como que deslizó los dedos y yo lo limpiaba el espejo con vinagre porque el vinagre es como el alcohol para limpiar espejos y no salía y quien se bañaba y quedaba vapor aparecían las manos y si vos depende cómo estabas sentado y veías al trasluz el espejo seguían estando las manos ahí lo limpiaba lo limpiaba con alcohol con vinagre y nada y yo calculo que hará unos seis meses cinco meses dejó de aparecer eso que era no tengo la menor idea porque parecería como que no era de manera superficial como que era como que estaba impreso desde el lado de adentro no sé una cosa muy rara para explicar como que las manos estaban impresas del lado de adentro porque por el lado de afuera lo limpiaba y lo limpiaba y no salía bueno extraño ¿no? una más hola a todos soy Rafael esto ocurrió en Paraguay estábamos mi hermano y su novia teníamos una bodega cerramos 030 nos estábamos yendo a la casa que estaba a 12 cuadras justo que llegamos enfrente de la casa escuchamos que nos tiraban piedras cada vez más cerca nos miramos los tres y nos apuramos teníamos una moto que la tuvimos que alzar entre dos para poder bajar cuatro escalones y entrar en el patio de la casa en el frente escuchamos en los árboles un ruido estábamos con la moto nos dimos vuelta vimos a una figura negra y alta corrimos tanto que se nos cayó la moto y la dejamos afuera más tarde salimos a caminar la figura no estaba más pero la moto que había caído por la escalera estaba parada en el medio de la calle esto pasó hace cuatro años y esta historia es real hola Héctor te cuento lo que me pasó hace un tiempo no quiero dar muchos datos soy camionero quería contarles que un cliente tuvo muchas desgracias el hijo murió en un accidente al año próximo la hijastra se ahorcó en el depósito de la empresa al otro año él volcó con la camioneta y falleció bueno yo al tiempo me tocaba ir ahí a descargar llegué y estaba cerrado esperé un rato y veo el portón abierto voy a buscar las boletas no había nadie digo bueno espero de repente me pareció ver algo arriba de las cámaras de frío yo tengo con vista perimetral cuando giro la vista no había nada lo mismo me pasó en los techos de las oficinas viene el encargado descargamos cuando me está por firmar los remitos en un pilar había unos fierros que estaban con las trabas del portón los mismos salieron volando y cayeron e hicieron un ruido tremendo lo peor de todo es que el mismo encargado los levantó y dijo si se van a poner a joder ya se pueden dejar de hinchar me pueden ayudar a guardar las cajas si le hablaba a los espíritus yo me hice el boludo agarré los remitos y me fui para no volver un abrazo quédense con nosotros vamos en vivo hasta las 12 de la noche el whatsapp paranormal hoy una vez más vamos a regalar un libro de los pocos que quedan de la noche paranormal no hay más por eso no es que se pueden comprar lo regalamos entre todas las historias de audio que lleguen a partir de ahora y hasta las 12 manda tu audio al 11 27 84 1073 tu historia participa por un libro si la escribís también participa a 11 27 84 1073 queremos hablar en vivo con vos queremos que nos cuentes tu historia aprovecha ya llegaste a tu casa estás llegando ahora mira es fácil dos alternativas pega un llamado cortito al teléfono de la radio 4535 4204 011 4535 4204 dejás tus datos y nosotros después te llamamos a vos o escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 en instagram arroba héctor locutor ok un minuto y volvemos si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo 1 5 esto viene pasando desde que yo tenía unos 5 años hasta el día que me fui de mi casa o sea que fui hasta el 2016 2017 bueno el edificio fue desconstruido por mi abuelo un edificio familiar que está en barrio Chesorto y empezaron desde que mudé me mudé cuando tenía unos 5 años o menos y bueno yo estaba en una pieza compartida con mi hermana y empezaron a pasar cosas escuchaba ruidos gente se escuchaba como gente de correa a la silla caminaba por la madera viste que la madera cuando caminaba se escuchan los ruidos y nos levantamos a ver que pasaba que pasaba si era mi mamá o mi papá no era nadie estaba todo apagado no había nadie que estaban durmiendo y como que lo ignorábamos al principio y después empezamos yo empecé a ver cosas yo por ejemplo a veces me ponía a mi al televisor porque yo tenía mi cama que estaba cerca de la ventana y yo me ponía el fondo de la tele y tenía la ventana abierta y me ponía a ver el vidrio no sé por qué pero ponía a ver el vidrio y siempre veía una silueta flaca alta atrás mío atrás mío siempre una vez yo estaba tranquila acostada en la pieza en la cama y se escucha un estallido un estallido de vidrio ahí en mi pieza voy a ver corriendo asustada a ver qué pasó si había caído el vidrio que tengo en el baño o no nada no había pasado nada y viene corriendo mi hermana qué pasó estás bien qué pasó con el vidrio le digo nada está intacto está como si nunca se haya roto nada ahí medio nos asustamos porque nunca había pasado algo así y empezaron por ejemplo a la noche sentía como que me estaban mirando mientras yo dormía me despertaba y después me podía dormir porque me sentía observada e incómoda era feo y siempre me tenía que dormir con el con el con el con el con el con el porque no me podía dormir sin tener ser apagado no me podía dormir me sentía observada y como que había alguien ahí siempre y bueno después mi hermana a la noche también dice que un día se despertó a la madrugada y vio una sombra negra mirándola y ahí se asustó y como que no pudo dormir más hasta que un día empezaron a pasar cosas más fuertes porque tenemos un pasillo que da a la pieza mía y a la de mis padres después y después ese pasillo va para el living y después va para el lado de la cocina y ese pasillo siempre 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 me dio una mala energía terrible terrible ese pasillo era muy feo porque tenía que pasar corriendo porque sentía como que algo me estaba mirando hasta que un día decidimos hacer una limpieza y ahí nos dice la 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 persona que fue a salir en pieza que el espejo que en ese momento estábamos durmiendo separadas en piezas diferentes con mi hermana y en la pieza de mi hermana había un espejo que era antiguo de no sé cuántos años y dice que eso era un portal pero también había hecho magia negra a mi mamá y esa magia negra la buscaba a mi mamá y todo esto mi mamá tiene este tiene cloresis múltiple y es como que la buscaba como para matarla que fue mandada para eso así que bueno hicimos limpieza todo y ese día te juro que estaba me asusté tanto porque viste cuando hace limpieza te hacen abrir las ventanas como para que esa energía ese espíritu salga y bueno en ese momento fueron para mi pieza esa entidad salió por la ventana de mi pieza y se escuchó en el placar el sonido de así y se fue pasaron unos días no sé cuántos días no sé por lo menos tres meses que estuvo tranquilo la cosa después empezaron de nuevo todo de nuevo empezaron las cosas de nuevo yo me empecé a sentir de nuevo que no podía dormir fue horrible y un día estaba así con con una chica que era mi amiga en ese momento me dice me dice che Julie ¿viste la señora esa que pasó recién? le digo no ¿por dónde pasó? describímela ¿cómo era? me dice pasó por el por el lavadero porque la cocina tiene otro pasillo que va al lavadero y dos habitaciones más y pasa por el lavadero caminando me dice pasó por ahí y bueno ¿cómo era? me dice era alta flaca con esos vestidos antiguos pero con vestido negro y cara muy blanca me decía yo cuando me dijo eso me asusté y la primera vez que pensé dije el espejo de la pieza de mi hermana y así le resultó ser ese espejo atrae de todo tanto bueno como malo que los espejos encierran alguna historia de misterio ya lo sabemos ¿no? tenés ahí algún grueso de la gente que habla de espejos como portales otros que recomiendan no dormir en una habitación donde el espejo te refleje a vos porque de noche en medio de la madrugada te puedes despertar y cuando se empieza a aclarar la visión en función de las pupilas mucha gente dice ver en el reflejo del espejo a alguien más sobrevolando la habitación parado al lado de la cama te la regalo por eso dicen mejor que no haya espejos en la habitación Roberto estás en vivo buenas noches ¿cómo te va Roberto? ¿todo bien? hola sí buenas noches ¿cómo te va? buenas noches bienvenido te escuchamos sí mira le comentaba a Mona que está este visito hace todo por el programa hace muchos meses que lo vengo escuchando lo había escuchado en mis anteriores y bueno trabajando lo volví a captar de nuevo por el horario que vuelvo a mi trabajo y bueno mira yo me viví muchos años en acompañamiento para trabajar en la enfermería psiquiátrica sí y esto fue un evento que sucedió hace más de 30 años en un lugar que lo puedo nombrar porque me existe más la clínica St. Thomas Beckett cerca del túnel de Bulog bueno se buscaron porque no no conseguían personal para trabajar en el barrio no conseguían médicos la paga era muy buena comienzo a trabajar notaba que el sereno nunca se movía al lado de la oficina nuestra y no tenía que recorrer el establecimiento por el tema de cuidado de los pacientes y me llamaba la atención eso me agradece bueno en un momento escucho llantos de bebé y pensé que bueno que venía de afuera como era algo interno bueno dejo lo dejo pasar en otra oportunidad sucede lo mismo y noto que en dos días seguidos los médicos de guardia que tenían que venir no se presentaban no se presentaban no se presentaban no se presentaban dando alguna excusa bueno entonces empiezo a averiguar con el sereno que era lo que pasó me diciendo lo que pasa es que este lugar que había sido anteriormente un lugar donde se realizaban abortos y era impresionante cuando íbamos a recorrer los pasillos para dar la meditación de las 10 de la noche de las 12 de la noche y los llantos eran tremendos después se escuchaban ruidos como que arrastraban cadenas y alaridos 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 de mujeres como que la estaban golpeando y bueno mirá esto es una historia que vengo guardando que hay algún compañero mío que conoce la historia y por eso nombra lugar porque ya no existe más sabe que había gente que no se presentaba ni a porada trabajaba dos días y no venía más no se animaban ni a volver no podían volver por todos los eventos paranormales que vivían no bueno después por ejemplo te sucedía que vos dejabas en el office yo si conocés como es el sistema de trabajo en el office donde trabajás donde realizás toda la preparación a la medicación toda la historia clínica de los pacientes bueno y de pronto vos dejabas un libro dejabas la medicación ahí sabías que la habías dejado ahí porque estabas vos solo y sereno ibas a una habitación para dar la medicación a un paciente y lo encontrabas en la planta baja o viceversa o lo encontrabas en la habitación del paciente cuando empezabas a recorrer los lugares se escuchó otra vez un sonido rarísimo eh y bueno me ha pasado me ha pasado así en varias oportunidades eh los yo he escuchado varios compañeros que han llamado de diferentes lugares las clínicas psiquiátricas manejan ese tipo de situaciones pero esto fue bastante bastante morroso porque no puedo escuchar el llanto del alarido de un adulto pero de un bebé y de agarradores es realmente fuerte ¿no? gracias Roberto te matamos un abrazo bueno y espero participar por tu libro tengo otras historias pero las pienso contar en otra oportunidad me gusta eso gracias gracias Roberto abrazo igualmente gracias hola que tal buenas noches para todos hace dos semanas soñé que iba caminando y encontraba un gato yo pensaba que estaba muerto pero al pasar a su lado se incorporaba me iba a buscar se pasaba entre mis piernas como hacen los gatos entonces lo alzo para llevarlo a mi casa se notaba que estaba enfermo al alzarlo pude ver que estaba lleno de pulgas y me saltaban a mí en ese momento pensé Nati tenés una perra chiquita mirá si la contagia es verdad tengo una cachorrita así que lo dejé y me fui al llegar a mi casa voy al baño me miro al espejo entonces veo que tenía un grano en la cabeza me lo aprieto y siento que se movía miro y me empiezan a salir gusanos me saqué un montón de gusanos después me veo otro grano y saco más gusanos y otros bichos tipo larvas al final saqué una víbora sentía el dolor de arrancarla de la cabeza ahí me desperté me acuerdo todo a la perfección lo paranormal esa noche atropellaron a mi perro hola Héctor saludos a todos los escucho noche a noche quería contarles algo al respecto de la gente que interactúa con muertos le cuento la historia resulta que en el 97 yo me enfermo de la eucemia mi familia recurrió a todos los médicos y curanderos buscando la cura cuestión que llegamos a un curandero donde la gente venía de otras provincias a curarse este señor me curaba en sesiones cuando podía ir entre mis quimio en el 99 mi papá estaba en un negocio al parecer alguien lo saluda de la nada alguien que él no conocía lo saluda y le pregunta por mí y también le cuenta sobre una camioneta que se había comprado y dice que la tiene que llevar cuando termine de hacerme las curaciones alguien como les digo totalmente desconocidos llega mi padre a casa se lo cuenta mi mamá y me llevan el señor este según la descripción había muerto hacía un año luego de saber esto mi papá estaba en shock no lo podía creer le decía y le contaban cómo era este hombre que siempre se conectaba con el dolor de la gente con las enfermedades e incluso si tenía esa camioneta que le describieron una semana después lo volvieron a ver y este señor se despidió para nunca más volver pero cada tanto volvía yo creo que él me curó desde el más allá Ricardo estás en vivo buenas noches hola buenas noches qué tal Héctor bien querido hola buenas noches Ricardo te escuchamos Ricardo querido sí mirá mi historia es de un hermano mayor que tengo yo tenía diez años y hablándose mucho ellos este empezaron a hacer este el abecedario en la cual formaron para hacer la ouija cazaron una copa una vela se reunieron con todos los amigos de él yo me quedé en un costadito pues no entendía nada no sabía nada de lo que era eso y bueno la cuestión de que empiezan a a poner los dedos en la copa todos y la copa se entra a mover lo que me llamó la atención era la vela que empezaba como a tirar el chispazo en la cual yo miraba no entendía nada y a la vez tenía miedo yo le decía a mi hermano y esto no es peligroso me decía no bueno no te metas porque no es para vos me decía bueno empezaban a preguntar quién se iba a morir primero todas esas cosas en la cual tenía un amigo que había acá enfrente un vecino digamos que me había dicho mi primo que había hecho pacto con el diablo y también estaba ahí en la rueda hacía magia así porque él pidió ese deseo de hacer magia y bueno la cuestión de que empezó a moverse la copa empezó a decirles y después se asustaron ellos cuando se asustaron yo me asusté mucho más y me quedé en un rincón se fueron todos asustados corriendo por lo que le habían dicho ellos pidieron a ver quién se iba a morir primero y esto que el otro y fue como le había señalado la copa falleció este muchacho que hacía magia después falleció mi primo bueno mi hermano no quedó bien no quedó bien psicológicamente imagínate que en esa época ellos cazaban araña las hermanas armaban y se los ponían en los cuerpos después de todo eso en mi casa empezaron a verse sombras sentíse ruido la verdad que fue terrible hasta que después mi otro hermano consiguió a alguien para hacer la limpieza curar todo eso bueno se enojó con mi hermano por haber hecho cosas que no tenía que haber hecho porque causó un problema muy grande y yo quedé muy asustado porque no conocía nada de ese tema y estaba muy muy asustado que me tuvieron que llevar al médico y todo porque quedé muy asustado mal y al ver todo lo que había pasado eso me duró bastante digamos la verdad que fue fue terrible como dice ahí el doctor como dicen todos que eso no es joda y la verdad yo lo comprobé ahí y bueno pasaron todas esas cosas que uno queda marcado y sabe que eso no no es joda en serio es una cosa seria gracias Che por contar la experiencia Ricardo y no es un juego siempre lo decimos es un verdadero ritual así que no hay que hacerlo gracias Ricardo no por favor buenas noches para todos y muchas gracias por la atención Héctor como siempre gracias a todos un abrazo para todos un abrazo hoy estamos en vivo a las 10 de la noche y casi 37 minutos en un rato viajaremos a México y Carmen Peña en vivo va a estar con nosotros que es la conductora de historias del más allá un programa parecido a este de México pero además hay historia estreno en un rato también aquellos cazadores que se convirtieron en presa Héctor y Mona soy agente de la policía federal voy a contar algo que pasó hace meses estaba durmiendo en mi habitación con la puerta entreabierta la cual da a la cocina de repente algo me despierta abro los ojos y veo veo pasar caminando muy lento a una mujer vestida como gitana y enana con lo que parecía ser un mazo de cartas en las manos mi instinto profesional me llevaba a tomar el arma reglamentaria y salir a revisar las habitaciones creyendo que alguien había entrado a mi casa revisé la pieza de mi hijo primero y él dormía placidamente luego la habitación hacia la cual vi caminar a esta mujer revisé todo y no encontré nada creyendo que había formado parte de un sueño me volví a acostar al quedarme dormida me despierto nuevamente y esta vez vi a la misma mujer parada detrás de la puerta mirándome pero solo se veía la mitad de su cuerpo la puerta estaba entreabierta una vez tomo el arma a punto pero al parpadear la mujer ya no estaba obviamente no me volví a levantar a buscarla desde ese día siento cada noche que alguien se sienta a los pies de mi cama justo antes de quedarme dormida al día de hoy no vi jamás a esa mujer nunca más pero sé que es ella la que se sienta a los pies hola Héctor cómo estás los escucho todas las noches quería contarles que me termina pasando algo súper loco cada tanto cada vez que presentar las historias centrales en el momento que te detenés la radio se detiene se apaga sola se pone en pausa el celular me da impresión pero viste esas impresiones que también nos gustan me encanta el programa besos a todos besos un minuto y seguimos con vos cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal chiquita de maria juana y bueno lamentablemente hace cuatro meses falleció mi papá fue internado en una clínica en Santa Fe y bueno por una mala no sé cómo decirle de los doctores falleció y bueno y pasan cosas paranormales en la casa acá en el dormitorio donde yo estoy durmiendo porque ya la dejé dormir sola a mi mamá yo dormía con ella en su habitación y bueno y nada digamos que yo me quedo tranquila porque siento que está mi papá todavía no se fue porque a mi viejo le arrebataron la vida no lo anticoagularon en la operación y murió de una trombosis pulmonar y bueno y siento su presencia todavía no sacamos su ropa de ropero me golpea la puerta a la siesta porque yo soy muy dormilona y a él no le gustaba eso y bueno ahora quince días un sábado me quedé dormida y me desperté a cinco de la tarde y bueno me despertó golpeándome la puerta del ropero después se me había perdido la llave del baúl no la encontraba fue una semana después que él ya había fallecido no la encontraba no la encontraba busqué afuera en el patio no la encontraba bueno en el sillón busqué mire no estaba a los cinco minutos mi vieja sale afuera a ayudarme a buscar la llave del baúl y estaba en el sillón donde yo había buscado la llave estaba ahí y cosas por ejemplo a los cuatro días mi mamá sacó el cajón de cuchillo porque mi viejo lesionaba cuchillos los sacó del lugar de donde estaba donde él los dejó ahí los puso en nuestro lugar y nos fuimos a acostar y bueno voló la pava voló el termo y mi vieja no me dijo nada y después de la tarde cuando nos levantamos me dice ¿sabe? mi padre se enojó dice porque yo saqué los cuchillos de su lugar y los puso en otro lado y bueno a la siesta me levanté y siento voló la pava como que le dieron un manotazo de la cocina y el termo también lo encontré en el piso en el vincón después muchas cosas en el baño yo salí una noche al bar y bueno y volví mi vieja estaba llorando me dice tu padre estaba dice estaba en el baño le tiró el jabón líquido al piso pero digamos que yo no tengo miedo porque sé que es él mi mamá tampoco no le tiene miedo así que bueno y bueno yo no le tengo miedo yo le hablo ¿qué pasa? le digo ya me voy a levantar viejo porque yo a mi papá le decía viejo y una noche estaba cansada lloré 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 y bueno como que el cuerpo me sentía cansada y me golpeó la puerta y se cayó una bolsa y sentí que se cayó una bolsa de ropa así arriba del ropero y prendo la luz y la bolsa no estaba y le digo déjame dormir viejo le digo estoy cansada por favor y apoyé la cabeza y me quedé dormida pero de esas cosas muchas muchas hola soy Álvaro de Río Cuarto Córdoba quería comentar mi caso donde estoy viviendo se han escuchado cosas y hemos visto cosas paranormales que ya haramos menos un año y medio acá estábamos con mi señora acostada y ella me dice era como lo de la mañana se escucha un golpe fuerte en la pared del lado de adentro me dice fíjate que ahí en la puerta me dice que hay un nene escondido detrás de una cortina yo me asomo veo la forma de un nene escondido detrás de la cortina se veía patente patentito que era un nene escondido detrás de una cortina no se le veían los pies yo imaginaba que era el nene mío que estaba escondido pero era de una manera algo que no era lógico viste estuvo como 10 minutos parado ahí como para que nosotros lo viéramos bueno prendo la luz y ahí nomás la luz pipiló como que se rompió el foco igual que en la película de terror bueno al otro día lo tuvo que cambiar el foco bueno al otro día igual a la madrugada de nuevo se escucha un golpe en la pared del lado de adentro de nuevo y se prende el equipo de música solo pero agarra una frecuencia y las radios a un ruido raro como que quería agarrar una frecuencia pero no se sentía nada también bueno lo pagué el equipo bueno al otro día voy a hablar con un cura cerca de casa comentándole el caso para que fuera a ver la casa viste para que que se yo dirigir el hogar pero tampoco no vino caen los mormones este mismo día caen los mormones la tarde bueno lo empezamos a recibir así digo porque si vienen los mormones digamos como que Dios los envió bueno lo empezamos a recibir que se da y ahí se cortó no se escuchó más nada ahora para una semana atrás empezamos de nuevo mi señor estaba acostada eran como las 11 un domingo a las 11 de la mañana me dice vos entraste para para la pieza fe del lado del ropero me dice no le digo yo no entré para allá no porque recién vi una sombra negra me dice que cruzó para allá para el lado de la pieza nuestra mi señor estaba sola se sentó al lado mío se sintió como que el colchón se hundía y me apretó las piernas cuando se sentó y me apretó el pecho y me hundió como que no me dejaba respirar bueno en esa casa siempre en mi cuñado me decía porque viví en ellos antes que siempre se escuchaban cosas raras que había una almita ellos decían que había una almita pero a ellos nunca nos molestó a nosotros sí por eso bueno igual nos vamos a ir de la casa ya nos falta poquito pero es algo que nosotros lo vimos y que hemos sentido cosas y ahora más o menos dos años que estamos ahí y siempre hemos sentido cosas así que bueno quería comentar mi caso bueno gracias gracias querido siete minutos para las once de la noche en la república argentina en vivo sus historias tu historia en un audio por whatsapp es ahora el momento vamos a regalar un libro de la noche paranormal entre todas las historias que lleguen ahora al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres envía tu audio tomate un par de minutos relata tu historia once veintisiete once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres también la puedes escribir al mismo whatsapp si quieren escribir por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok para hablar en vivo cuatro cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro llamas por teléfono cero once cuatro cinco tres cinco cuatro dos cero cuatro o como te decimos escribís la palabra vivo dos puntos le pones un título a tu historia y la envías al whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres acuérdate que el programa lo subimos a mi plataforma de youtube a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis a arroba trasnoche paranormal buscanos así en youtube puedes poner www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal tocas el botón de suscripción y la campana de notificaciones ahí también podes ver el segundo episodio de mano a mano paranormal que ya está colgado que ya está disponible hay dos el de antonio laceras que fue el uno y el de fabiana akin que fue el dos todo en youtube todo en arroba trasnoche paranormal está gabo en vivo hola gabo como te va hola como andas todo bien buenas noches bienvenido te escuchamos bueno gracias bueno te voy a contar yo le llamo a la despedida ¿no? lo que pasó hace más o menos veintiséis años mi hermano y mi papá se han venido a pescar al partido de san martín Billingur ahí había una tosquera se armó una tosquera y se armó una laguna ¿no? y fueron a pescar ahí resulta que estaban pescando ellos y bueno le hicieron robar la bicicleta al hermano le dieron tres tiros mi hermano lo pasó muy mal mi hermano sobrevivió a mi viejo le dieron solamente un tiro un disparo que le dio en la garganta bueno lo que te voy a relatar es que mi papá estuvo internado diez días agonizando y el último día que lo voy a ver al hospital el levaperón ahí en el partido de san martín me dicen los médicos que mi papá tiene un porantico totalmente reservado a negro ese día yo lo vi y mi viejo me decía me voy me voy me decía estaba muy mal y bueno esa noche me dicen mis tíos mi tía mi prima me dicen que me vaya a mi casa a descansar porque yo me la pasaba del trabajo y iba a los hospitales porque me acuerdo estaba en el Diego Thompson que estamos en una 10 cuadras de un hospital al otro y me voy me voy ese día y me quedo dormido en el colectivo me paso unas 5 cuadras de mi casa y estaba durmiendo estaba dormido en el colectivo y veo la imagen de mi papá que se acercaba yo estaba sentado la imagen de mi papá que se acercaba y me toca ¿no? cuando me toca me despierto y me había pasado unas 5 cuadras toco timbre me bajo era muy tarde la noche y vengo caminando y cuando vengo caminando me pasa un vecino que era remisero que vivía enfrente de la casa de mi mamá y me lleva y me pregunta qué pasó con mi papá y le contaba que estaba muy mal que estaba que no ha pasado esta noche y bueno muy angustiado y llego a la puerta de mi casa y estaba mi mamá con la puerta y le digo ¿qué pasó? y me dice que habían llamado del hospital y que a mi papá le había dado un paro de un carril respiratorio y que estaba muy mal y bueno el hombre este se ofreció a llevarnos se subió a mi mamá y nos fuimos cuando lo llevamos al hospital ya no estaba él lo había fallecido bueno lo que yo cuento es esto que me pasó con dos años con dos años nos encontramos con mis hermanos en la habitación de nuestra infancia estábamos sentados hablando de lo de lo que nos habíamos lo que nos había pasado lo que me pasó a mí le pasó a mi hermano mayor que estaba internado él dice que vio la imagen de mi papá y se fue el flaco ¿no? y mis otros dos hermanos los dos más chiquitos también se hicieron esa presencia fue como que él se despidió y cuando terminamos de hablar de lo que nos había pasado ese momento en la esquina de la habitación estaba la guitarra de mi papá en su funda ¿no? y terminamos de hablar y hubo un silencio y sonó la guitarra como una respuesta de tu viejo claro como una presencia como que él dijo estoy acá y eso pasó o sea falleció mi viejo en el año 95 falleció y después al tiempo viste que las cosas suceden cuando tienen que suceder sí claro que nos juntó en su momento en esa habitación en la casa de mis padres y pasó eso y se siente la presencia de mi viejo ahí pero no es mala o sea se siente nada más claro está presente entiendo que esporádicamente hay momentos donde lo percibís y otros que no sí sí tal cual por ejemplo escucho chamamé y se siente la presencia de él claro claro gracias por estar con nosotros Gabo listo un fuerte abrazo que sigan bien un abrazo grande chau hasta luego casi las 11 de la noche van que nos completamos la tanda comercial seguimos y entramos en la última hora de programa que ha volado porque ya vamos a hacer contacto en unos minutos con México en vivo con Carmen Peña y sus historias del más allá desde México historias paranormales también desde el país que es la cuna de estos eventos sobrenaturales pero además la historia central estreno que se titula aquellos cazadores que se convirtieron en presa bánquennos un par de minutos y seguimos en vivo con ustedes una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal hola hola bueno quiero dejar mi experiencia yo soy de la provincia de Buenos Aires de un pueblo mi experiencia más o menos arranca cuando cuando me tengo que mudar me tengo que mudar de casa porque alquilábamos con mi pareja una casa que era una casa que estaba en la otra punta del pueblo era una casa nueva hace un año y medio que estaba construida y bueno fui a verla fuimos a verla a mi no me convenció porque tenía una energía horrible más allá de que era nueva tenía una energía horrible pero era la única no había otra casa en todo el pueblo no había otra casa para alquilar así que bueno decidimos mudarnos tuvimos que limpiarla muchísimo porque la gente que vivía ahí era extremadamente mugrienta y la casa estaba muy 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 sucia la casa el patio era un desastre todo así que cuando terminamos de arreglar la casa nos mudamos tenía una energía fea aunque era nueva rarísimo pero bueno como era nueva la casa yo jamás me imaginé que podía llegar a tener algo raro bueno nos mudamos era enero a los días yo me despierto una mañana la pieza la ventana empieza a abrir el patio la casa es un detalle a destacar porque la casa atrás seguía el campo o sea estaba en el final del pueblo tenía vecinos a los costados nada más atrás era todo campo bueno me despierto y siento un hombre llorar pensé que estaba bueno entre dormida me despierto me siento en la cama sigo sintiendo el hombre llorar era un sollozo no era un llanto era un sollozo de un hombre como si estuviera sentado ahí en la ventana de mi pieza al lado mío del lado del patio hasta que bueno a los segundos más o menos 15 a 20 segundos lo dejé de sentir lo dejé pasar a los días me despierto otra vez igual yo no estaba soñando porque yo me despierto con los ojos cerrados sintiéndolo me levanto me siento en la cama yo no soñaba o sea realmente se sentía un hombre llorar en la ventana de mi pieza los vecinos no podían ser porque las casas que estaban al lado estaban como en contrario digamos los patios no sé no era que estaban pegados y se sentía o sea el llanto se sentía ahí en la ventana de mi pieza bueno lo dejo pasar pasa transcurre el verano este un día estaba en la pileta en el patio y en el fondo del patio dividía mi terreno donde continuaría el campo donde continuaba el campo lo dividía unos arbustos digamos unos arbustos altos este y bueno estaba en la pileta y entremedio veo la sombra de un hombre parado como mirándome a mi yo en el momento rajé de la pileta creí que era un tipo que estaba ahí atrás espiándome casas ahí atrás no hay no hay nada hay campo entonces yo digo qué sé yo hay un tipo espiándome me pegó un susto bárbaro hasta que después bueno me metí a la casa cuando me puse a pensar me di cuenta que no podía ser porque era plena luz del día daba el sol este entonces o sea tenía que ser tendría que haberlo visto tendría que haberlo visto la ropa la cara algo y era toda una silueta negra es el invierno yo en total estuve un año en esa casa empieza el invierno en el invierno no pasó nada el invierno transcurrió sin nada bueno llega otra vez verano llega otra vez el verano cuando llega el verano todo lo que pasó siempre pasó en la misma fecha en los mismos meses llega el verano otra vez enero febrero serían serían medias de enero bueno llego una tardecita tipo 8 y media 9 de la noche del gimnasio me baño y me siento en el patio me siento en el patio me pongo a volver con el celular y en eso siento una en el fondo en el fondo del patio ahí donde están los arbustos al fondo donde del otro lado ya está el campo siento la música de una cajita musical pero no de una común de una cajita musical de las antiguas de esas que de esas que para que le tenés que dar manija y mientras más más manija le das más rápido suena la musiquita y mientras menos manija le das este más despacio a la musiquita bueno era exactamente así por ahí va más rápido por ahí va más despacio me paro me siento a escuchar no la escucho más bueno vuelvo a la mía otra vez no se escucha más cuando vuelvo a la mía la vuelvo a escuchar cuando me paro para prestar atención no se escucha más y así me pego un cabazo bárbaro me metí adentro de la casa porque faltaba para que llegara mi pareja a trabajar me meto adentro y me pongo en la ventana de la pieza al que de escuchar no se escuchaba más cuando me acuesto se empieza a escuchar otra vez bueno yo ya tenía un cabazo infernal en ese momento otra cosa más fue que mi suegra me contó con el tiempo que cuando ella me iba a arreglar el patio una vez la agarró la vecina la invitó porque eran conocidas la hizo pasar al patio ver las plantas que se yo y la vecina le dice ¿no sentí ese olor apodrido? dice porque mis hijos sienten un olor apodrido y se siente el olor apodrido dice pero no puedo descubrir de dónde sale mira dice se siente acá el olor y el olor se sentía contra el paredón de mi casa o sea que era como que venía del lado de mi casa justo en un lugar donde de mi patio había un montículo de de escombros de escombros que se ve que serían de cuando se construyó esa casa nueva o sea a lo mejor eran escombros de una casa antigua que había en el lugar el olor apodrido salía justamente de ahí pero no había nada no había nada que se pudra ni nada podrido no había ni un animal ni comida ni nada así que bueno nada en esa casa algo raro había en esa casa algo raro había decía la amiga 11 de la noche 11 minutos estamos en vivo en pop 101 5 esto es la noche paranormal en minutos la historia central estreno aquellos cazadores que se convirtieron en presa pero ahora es momento de viajar vamos a enlazarnos con México allí está ella que además de locutora y actriz de doblaje es la conductora de historias del más allá que acaba de cumplir 5 años al aire es Carmen Peña y está en vivo con nosotros hola Carmen buenas noches hola hola mi querido Héctor hola mona escalofriantes noches ay escalofriantes noches y bienvenida un gusto tenerte gracias de verdad para mí es un placer estar con ustedes que bueno esto de el contacto directo la diferencia horaria lo permite allí son 3 horas menos que en la argentina a las 8 de la noche y 12 minutos no Carmen exactamente mi amigo tenemos 3 horas de diferencia lo cual nos ayuda a que tanto el programa de ustedes la noche paranormal como historias del más allá no se empalmen al contrario son programas seguidos que podemos escuchar continuos excelente y hay un festejo porque entiendo que los 5 años del programa de historias del más allá siguen teniendo un festejo que va a durar me parece varios meses porque contar a la gente Carmen que quizá hoy por primera vez te escucha y hoy reconoce el programa de que se trata historias del más allá y cómo repercute este aniversario ¿no? el número 5 es cierto mi amigo y muchas gracias gracias también por ser parte de estos festejos ya sabes que se te aprecia mucho y que por supuesto estamos cumpliendo 5 años al aire de este singular programa un programa que muchos han calificado como una extensión de la famosa mano peluda un programa que rompió todo tipo de récords en México y que posiblemente es un programa que ha de verdad pues ha recopilado muchísimas historias la otra vez hacíamos cuenta más o menos por programa que dura dos horas escuchamos alrededor de 6, 7 y hasta 8 historias en cada programa y entonces si multiplicamos eso por una semana estamos hablando de más o menos 35 a 40 relatos en una semana si lo multiplicamos por un mes estamos hablando de más de 150 historias diferentes que narran los ochentes como dicen allá o los radioescuchas o escuchas en general que tenemos en el programa y de ahí más o menos estamos hablando de llamadas telefónicas hemos escuchado alrededor de 10 mil relatos en vivo sin contar aquellos que nos envían escritos o vía mensaje de voz entonces es una locura la cantidad de relatos que podemos recopilar en este programa la gente llama cuenta su historia al aire su historia del más allá historia escalofriante sobrenatural y por supuesto pues es la dueña del micrófono o el dueño del micrófono en ese momento me encanta estamos en vivo con Carmen Peña trajiste para hoy además de una historia como para romper el hielo una leyenda que tiene que ver con el terror mexicano Carmen exactamente mi amigo una leyenda de verdad escalofriante muy conocida en México es la leyenda de la pascualita sí señor el maniquí más inquietante más sobrenatural más paranormal de Chihuahua México es por eso que esta noche se los quisiera compartir suban el volumen estamos en vivo es Carmen Peña desde México en la noche paranormal te escuchamos Carmen bueno pues Chihuahua es uno de los 32 estados de la República Mexicana en él tiene su capital llamada igual Chihuahua en el estado de Chihuahua este lugar es hermoso por donde lo veas pero también tiene su lado misterioso ahí hay una popular tienda de novias uno de los establecimientos que más llama la atención de toda la ciudad de toda la capital de Chihuahua porque tiene el nombre de la pascualita y bueno en él se encuentra un maniquí lleno de misterio que da vida a muchas leyendas urbanas muchas historias del más allá que han contado alrededor de este maniquí esta leyenda nace con la llegada de esta figura de cuerpo esbelto largo sumamente elegante a las vitrinas de este negocio en 1930 se dice se cuenta se rumora que este maniquí fue adquirido por la dueña original doña pascuala y es que este tenía un gran parecido con ella y con su hermana en esa época la figura causaba impacto por los rasgos y acabados tan realistas que tenía ustedes pueden buscar una foto en google poniendo leyenda de la pascualita y verán a este famoso maniquí es que tenía acabados increíbles tanto del rostro como de todo el cuerpo las manos las uñas son sorprendentes los ojos de vidrio también las pestañas cabello auténtico humano le daban ese toque como si fuera una persona real una persona de verdad bueno pues es hasta los años sesentas cuando las leyendas de la pascualita empezaron a cobrar vida pues se decía que esta no solo era una muñeca de plástico era una persona de verdad se dice que algunas empleadas de esta tienda la han visto llorar e incluso moverse haciendo que estas por supuesto renunciaran de inmediato algunas otras personas dicen que al pasar por la calle que por supuesto esta figura da hacia la calle este maniquí les ha sonreído el rumor más fuerte de la pascualita es que cuando falleció la dueña de la tienda el alma de esta se metió al maniquí dándole alma propia algunos aseguran que han visto como se le marcan algunas venas en sus ojos y siguen con la mirada quien llega a verla otra leyenda cuenta que después de que este maniquí llegara a la tienda la hija de doña Pascuala falleció al ser picada por una araña viuda una araña sumamente venenosa y esto fue justo antes del día de su boda cuando ella se estaba probando su vestido de novia en la tienda posteriormente se dice que doña Pascuala mandó momificar su cuerpo para preservarlo y de ese modo tener por siempre cerca a su hija hoy las leyendas que giran en torno a la Pascualita allá en Chihuahua son muchas muchas su ropa se cambia tras las cortinas para preservar su pudor es decir no se le cambia como a cualquier maniquí un empleado que la vio sin el traje afirmó que el cuerpo el cuerpo de la Pascualita sin el vestido no era el de un maniquí y que solo a los empleados de confianza se les permitía cambiarle la ropa pero todos se quedan rumores a menos de que tú de que vos que estás escuchando el programa te animes a venir a Chihuahua y comprobar lo que se dice de la Pascualita ay Dios mío excelente esta historia vean la imagen de la Pascualita atrapante ¿no? no pero además la imagen compensa todo lo que contó Carmen lo van a ver ahí vas a dar cuenta que todo lo que contó Carmen es 100% real como este bonus track que viene de la mano o en realidad del texto de un oyente del programa exactamente mi amigo esta historia de verdad me sorprendió muchísimo ha habido en estos cinco años de historias del más allá muchos relatos que nos han marcado nos han helado la piel nos han enchinado el cuero como decimos en México pero por supuesto este es uno de ellos una historia del más allá que no sabemos qué fue lo que sucedió no podemos comprender por lo menos yo no he llegado a entender qué fue lo que sucedió en este caso cierra tus ojos y déjate llevar por este relato hace muchos años yo cuidaba a un niñito que era muy educado conmigo nos teníamos un cariño mutuo muy grande les platico esto porque tiene que ver con lo que viene a continuación mucho tiempo después conocí a un chico por una aplicación después de hablar durante varias semanas por chat decidimos conocernos quedamos de vernos en un lugar y yo acudí a la cita acordada debo comentarles que ni él había visto una foto mía ni yo de él es decir no nos conocíamos físicamente ustedes dirán pero por qué hoy todas las citas se hacen precisamente con fotos bueno era una aplicación muy especial en donde se trataba de conocer más a la persona más que una fotografía de él como una cita a ciegas en internet bueno cuando llegué al lugar en el que habíamos quedado de inmediato vi a un joven que me parecía un poco familiar este me hizo señas y entendí que era el chico con el que platicaba por la app la verdad es que ese día estuvo muy divertido terminamos platicando por horas la pasamos muy bien yo me sentía muy emocionada por al fin conocerlo en persona digamos que todo salió bien en nuestra primera cita yo estaba muy feliz y muy entusiasmada con la relación lo escalofriante vino cuando llegué a mi casa ahí recibió un escalofriante mensaje de él que decía hola perdóname no pude llegar hoy a nuestro encuentro pues tuve que salir de emergencia perdóname por favor en ese momento pensé que era una broma y le contesté ajá ajá sí ya deja de jugar de inmediato él me escribió oye no es en serio perdóname sé que debes estar muy molesta pero te prometo que fue algo que no estaba en mis planes fue algo muy difícil te lo voy a platicar más adelante por favor no te enojes y dame otra oportunidad para ahora sí encontrarnos y conocernos físicamente ¿qué? en ese momento me di cuenta que no estaba bromeando por lo cual ya empezó a darme miedo la situación y de inmediato yo contesté a su mensaje a ver espérame ¿cómo? ¿cómo que no acudiste? si yo te vi esta tarde estuve platicando contigo es más acabo de llegar a mi casa de aquella cita le conté todo lo que pasó ante eso me pidió que nos viéramos la siguiente semana para que me comprobara que no había sido él el que estuvo conmigo esa tarde la verdad es que un poco temerosa y a la vez sumamente intrigada acepté tener un encuentro con él al llegar a la cita me di cuenta que efectivamente Dios mío era era otra persona sin embargo se parecía muchísimo al hombre que di en la primera cita en fin empezamos a platicar y casi de inmediato ambos nos preguntábamos oye ¿a quién rayos había visto yo en el primer encuentro? bueno le empecé a describir al hombre que yo vi y le dije que se parecía de hecho mucho a él entonces él con voz dudosa y entrecortada me dijo pues por lo que me dices parece que que viste a mi hermano en ese momento sacó su celular y me enseñó una foto alterado ya me preguntó dime algo fue él fue él fue él a quien tuviste le contesté de inmediato que sí era justamente el de la foto con el que platiqué él muy triste y a punto de llorar me contestó bueno pues era mi hermano ¿cómo que era? le pregunté si él él falleció justamente la semana pasada exactamente el día que tú y yo nos íbamos a ver por primera vez pues fue por eso que yo ya no pude llegar a la cita eso sí me provocó mucho miedo y a la vez no sé ternura ni siquiera puedo describirles lo que sentí un gran silencio se hizo entre nosotros y lo único que le pregunté fue ¿puedo saber cómo se llamaba tu hermano? bueno él me dijo su nombre completo y eso me provocó aún más escalofrío pues el nombre de su hermano era el mismo que el del niño que yo cuidaba del cual les platicé al inicio de la historia en ese momento le dije por favor déjame ver la foto otra vez muéstramela observé bien la foto y efectivamente su hermano era aquel niño con razón desde que yo lo vi miré en él un rostro familiar después de ver la foto no pude evitar soltarme a llorar al tranquilizarme un poco le expliqué lo de su hermano el niño el niño que cuidaba y él con mucha ternura me dijo que probablemente se quiso despedir de mí antes de partir que probablemente siempre me tuvo mucha estima no sé aún recuerdo esto y créanme que el corazón me late con gran fuerza gracias por su atención a esta historia que tengan una escalofriante noche espectacular y a esa hora y a esa hora a la una de la mañana no se preocupen terminando la noche paranormal se hacen un cafecito algo una hora revisan mail algo y a la una nos podemos conectar en facebook o en youtube tenemos nuestro canal oficial también llamado historias del más allá radio mexiquense ahí verán la transmisión en vivo y cómo te siguen a vos carmen en redes bueno sencillito muy sencillito lo único que tienen que hacer es buscarme como carmen peña esto en facebook en twitter y en instagram ahí estamos por favor y si tienen una historia del más allá para contarnos compartirnos desde cualquier parte del mundo por supuesto de argentina nos encanta escucharlos solo mándenos un mensaje no sé si pudiera dar el número sí obvio decilo lento porque los números son diferentes y más largos con el prefijo que hay que marcar desde argentina pero claramente todos los amigos y amigas que están del otro lado que quieran hoy por ejemplo ser parte de historias del más allá con su historia a dónde pueden escribir o llamar carmen es el famosísimo el oscuro whatsapp del terror así es ustedes pueden añadirnos como más 52 y después 722 443 1600 va de nuevo más 52 722 443 1600 mándenos su historia escrita su historia en mensaje de voz o un mensajito diciendo hola soy de la ciudad de buenos aires y quiero contar mi historia con eso nosotros nos estaremos comunicando con ustedes carmen este aplauso es para vos que bueno que vuelvas a estar en la noche paranormal y claramente te esperamos el próximo miércoles por favor invítenme yo cada que me inviten aquí voy a andar en méxico decimos como ajonjolí de todos los moles excelente y en vivo y en vivo y en vivo cuando vengas a buenos aires oigan ya de eso pido mi limosna eso estoy pidiéndole adiós y ya verán que si me encantaría estar con ustedes además en esa cabina tan increíble que tienen en la pop radio sería un sueño bueno vamos a hablar con los directivos de la pop para que nos ponemos en gestión para traer a carmen peña y después vamos nosotros por allá es el intercambio para el normal venga aquí los esperamos con las puertas abiertas de mexiquense radio oíme un abrazo a la gente de mexiquense también si vamos con la mona carmen y querés quedar bien con nosotros que nos invitarías a cenar uff hay una gran variedad de comida mexicana especialmente en metepec deben de venir a metepec por favor a todos los amigos de argentina tienen que venir a metepec pueblo mágico donde están estas famosas casitas de colores el barro por las calles es increíble pero hay un mercado gastronómico y entonces ahí los llevaría después de historias del más allá por supuesto vamos al mercado gastronómico donde venden enchiladas pambazos flautas mole todo lo que ustedes quieran de comida mexicana típica mexicana ahí son los las mejores garnachas como le decimos en México me encantó y con qué con qué lo bajamos qué tomamos qué bebemos ah bueno bueno pues si andamos muy saludables verdad con agua de horchata puede ser me suena rico es de arroz con canela está riquísima pero si ya nos queremos poner pues más mexicanos un buen tequila podría ser bueno con un refresco de toronja o también saben a dónde los voy a llevar cuando vengan aquí a Mequepec a dónde a el bar o cantina es bar cantina dos de abril ok en donde venden una bebida típica mectepequense de limón no se la pueden perder está riquísima que llevé a unas amigas polacas y se enamoraron de México y qué te parece oíme lo último lo único que te pido no me lleves a comer algo que una vez que fui a México probé sin darme cuenta fui a un bar a un restaurante que estaba como a media luz con la luz de las velas me quise hacer el romántico y pedí una porción de guacamole con chapulines empecé a comer y dije che qué crocante que son estos nachos qué ricas estas galletitas que tienen prendí la luz y eran unos tremendos grillos que me estaban comiendo no pude seguir dije no esto son asco o sea eran unos grillos gigantes como disecados y medio grillo porque el medio ya me lo había masticado obviamente es cultural es un clásico y es riquísimo pero me dio mucha impresión pero si no lo sabías mi amigo te lo hubieras acabado pensando que era nada pero le dije a la camarera che escuchame no sabía que los chapulines después me di cuenta del chapulín colorado que venía por ahí no me di cuenta que estos eran grillos no esto no lo puedo comer bueno como no te lo cambio me dice y me vuelve a traer el plato del guacamole sin los grillos pero cuando miro con la luz las patitas de los grillos sé que los sacó así con la mano no pude no pude la verdad que no puedo pero los felicito porque la verdad que eran riquísimos y es un clásico a degustar sí, sí, sí pero no se preocupen no los voy a llevar a comer ese tipo de cosas hay tacos al pastor más sabrosos más sabrosos más ricos me encantó Carmen te mandamos un beso grande y este aplauso es para vos hasta la próxima muchas gracias a ustedes saludos Tormona gracias beso chau chau Carmen Peña en vivo con nosotros 11 de la noche 33 minutos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa con la participación de Carmen ahora va directo a youtube arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal a suscribirse al canal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de para 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 yo sé que se me están reputeando para que me están reputeando pero no Héctor el adelanto a las 9 no no para 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 que es lo más importante en una radio además de el operador siempre te dicen llévate bien con el operador porque te puede te puede hundir la carrera cosa que es verdad la campaña no se cargó a todos los conductores de este horario con nosotros con nosotros todavía no pudo pero desde bueno y la comida dice Macarena Ruiz no más importante que la comida hay algo que tiene que salir sí o sí al aire lo decimos decilo decilo la pauta publicitaria por favor duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 en el hipódromo de palermo tenés las mejores opciones de gastronomía shows y nuestras salas de slots que seguro te van a sorprender solo faltas vos venite hipódromo de palermo solo para mayores de 18 años el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia 0800-6666-6006 línea orientación a jugador problemático este verano lo pasamos acá en la pop 101.5 101.5 cambia la hora pero el humor no lo cambiamos por nada re tarde nueva temporada nuevo horario muy pronto José María Listorti de 16 al 19 en la pop re tarde reíte de todo con todo José María Listorti en 101.5 la pop áspera angelito tu abuela y flema en el teatro de flores áspera angelito tu abuela y flema en el teatro de flores un mega show impresionante que hará temblar la ciudad áspera angelito tu abuela y flema en el teatro de flores 11 de marzo 11 de marzo áspera angelito tu abuela y flema no te lo puedes perder entradas a la venta en paz line que pasa vos pasa acá la pop 101.5 la vida al aire la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de aquellos cazadores que se convirtieron en presas en primera persona soy Miguel hace años soy un oyente fiel de este contenido soy de la provincia de Chaco esto me pasó a mediados de los 80 hoy en día existen más regulaciones pero en esa época era más fuera de las normas lo que hacíamos una vez al mes nos subíamos a mi camioneta mi hermano y dos amigos al final van a entender por qué no quiero decir la ubicación la cuestión es que teníamos que dejar la camioneta en un punto y seguir a pie muchos kilómetros había dos señores pertenecientes a una tribu uno cuidaba la camioneta el otro era nuestro guía aquella mañana yo les dije para ir por otro camino en dirección al oeste había oído rumores de que se avistaba una especie de ciervo que no se veía desde principios de siglo nuestro guía fue tajante por ahí no mi gente dice que cosas malas siguen ahí hasta hoy cargo con el peso de mis decisiones yo sabía que esas personas pasaban penurias económicas y les dije dale que el cacique no se entera te pago el doble si querés el guía terminó aceptando nos adentramos más y más en el bosque se notaba que el territorio no era visitado hacía décadas no había huellas rastros de fogatas o árboles cortados lo primero que cazamos fue un tapir bastante más grande de lo que solíamos ver usualmente era ya el mediodía justo íbamos a sentarnos a comer algo cuando escuchamos silbidos todos nos dimos vuelta al mismo tiempo vimos que entre la maleza había un anciano calvo vestía un poncho tenía un bastón y una sonrisa medio torcida después de mirarnos el viejo se agachó y se perdió en los matorrales fuimos corriendo pero allí no había nada lo peor de todo era lo poco lógico que nos pareció que un anciano pudiera salir corriendo de allí debido a la abundante vegetación cuando llegó la hora de la siesta proseguimos con la casa nuestro plan era ir volviendo antes de la caída del sol tratábamos de no pensar en aquel raro anciano el cielo se nubló de pronto el aborigen que nos acompañaba dijo mala señal tenemos que irnos no le hicimos caso cazamos conejos y otros animales ya para las 5 de la tarde queríamos volver entonces lo vimos claramente una silueta negra con forma de ciervo corriendo a lo lejos el guía se puso como loco acá no se ven esos animales hace un siglo vamos no es urgente mi hermano dijo que iba a ver y que nos iba a dar señales los demás nos quedamos tranquilizando al aborigen que estaba muy nervioso vimos a mi hermano ir agazapado y adentrarse en el bosque el tiempo fue pasando a los 30 minutos nos comenzamos a preocupar entonces lo vimos venir muy despacio con la cabeza agacha cuando llegó a nosotros le dije ¿qué pasó? ¿viste algo? él solo hizo un gesto negándome con la cabeza decidimos que ya era hora de volver mi hermano estaba en absoluto silencio varias veces me di vuelta a mirarlo y seguía con la mirada hacia abajo él iba detrás mío llegó un punto en que no aguanté más me paré en seco y quise enfrentarlo para que me diga qué pasaba no estaba más mi hermano había desaparecido nadie lo escuchó correr lo más espeluznante que pudimos seguir nuestras huellas retrocediendo hasta el lugar de donde habíamos venido pero no estaban las huellas de mi hermano yo me puse como loco comencé a llamarlo a los gritos fue corriendo en dirección a donde él había estado el aborigen quiso agarrarme del brazo y le di un empujón todos me siguieron no encontramos nada ni un rastro se hizo de noche creo que jamás tuve una noche más larga que aquella nos perdimos no solo eso la travesía hasta antes del amanecer fue terrible escuchábamos tambores a los costados cánticos rituales ruido de animales chillidos y extraños crujidos también pudimos ver ojos que nos miraban en la oscuridad algunos de color rojo otros amarillos pero el aborigen estaba viendo cosas que nosotros no podíamos ver temblaba miraba hacia todos lados a veces miraba sobre su cabeza como si algo revolotease allí en un momento dijo penetramos la tierra de los malos espíritus siento que mis ancestros nos han abandonado uno de los que estaba con nosotros se cansó de todo aquello que espíritus ni cochos cuartos loco dejate de joder comenzó a dar escopetazos al monte los ruidos los ruidos cesaron alumbrando el suelo con una linterna detectamos nuestras huellas vimos que habíamos retomado por donde venimos estábamos cerca entonces nuestro guía comenzó a reírse ¿qué te pasa a vos? le dije seriamente alumbrando su cara con la linterna el aborigen tenía los ojos en blanco se burlaba con una mueca desencajada babeando como un demente vimos que desenvainó su cuchillo mi amigo le apuntó con la escopeta pero yo le hice un puntapié cayó aún riéndose entonces dije a los otros rajemos de acá que no estamos lejos por el camino fuimos escuchando aquella risa demente cada vez más lejana cuando llegamos a la camioneta vimos que el otro había armado una carpa al lado lo despertamos le contamos todo lo que pasó él sin dudarlo fue corriendo a buscar a su compañero a los pocos minutos escuchamos un lamento lo vimos volver cargando el cuerpo de su compañero ensangrentado en brazos el aborigen se había rebanado la garganta con su propio cuchillo cuando el otro pudo cesar su llanto nos explicó que le habían invadido el cuerpo espíritus malignos a su compañero cuando pudo retomar el control se quitó la vida para no dañar a otros dimos aviso a la policía mi hermano fue buscado intensamente no pudieron hallar ni rastro de él pasaron quince largos años una mañana recibí una llamada de mi anciano padre parece que hallaron a tu hermano vos anda mi corazón ya está débil fui a la jefatura de policía me enseñaron un maltrecho documento de identidad era de mi hermano había sido hallado con ropa y huesos el revólver que tenía mi hermano estaba descargado había disparado muchas veces según me explicó un forense fue devorado por algo no todas las partes del cuerpo pudieron ser encontradas el animal que lo atacó no fue identificado los restos fueron hallados por un explorador en una zona cercana en la que se encontraba realizando un proyecto por lo menos pudimos darle una sepultura digna no quiero decir dónde se encuentra aquel lugar mucho menos después de enterarme que aquel profesor que estaba explorando enloqueció poco después de visitar la zona no me quedan dudas de que ese lugar está maldito quisiera evitar que otra persona sufriera lo mismo esta historia me la estaba guardando pero antes de la pandemia tuve que ir a la guardia del hospital allí me tuvieron esperando un largo rato al lado mío estaba un señor de los pueblos originarios no pude evitar comentarle todo me sorprendió lo que me dijo si hijo sé la historia lugar maldito aquel los ancestros nos cuidan a nosotros pero el que los guiaba fue castigado al dejarse tentar por el dinero caso contrario no tengo dudas de que hubiesen sido salvados también me comentó que en los tiempos de la conquista existieron tribus que viéndose diezmadas tomaron la decisión de irse no sin antes maldecir la tierra invocando a cosas y poderes terribles hasta ese momento yo tenía sueños recurrentes con mi hermano y el aborigen fallecidos ese día en el hospital el señor me dijo que no eran sueños eran sus almas en pena que fueron muertas por malas energías me invitó a su casa para hacer un ritual de limpieza vi que viven en la pobreza no pude evitar volver a sentir la culpa de todo por tentar con dinero al pobre tipo hoy en día ya dejé la cacería cuando me sobran recursos los destino para ayudar a estas personas existen lugares donde uno no tiene que meterse yo fui cegado por la ambición y llevé a otros a la desgracia de eso voy a estar arrepentido hasta el día final de mis días creíamos tener poder pero fuimos aquellos cazadores que se convirtieron en presa esta historia es real 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 noche acá en la pop 101.5 me gusta como ya se entiende el código la manejamos la manejamos bueno bienvenidos al programa de Macarena Ruiz bienvenidos a todos a maquinando hoy con estrellas maquinando hoy estuve con estrellas con loco mía ah el gesto era de abanico pensé de tomar droga no querido como moviendo la manito cerca de la nariz doctor te pido por favor que no nos olvidemos de agradecer lo que comimos hoy hoy nos pasamos por favor porque tomaso se unió a not and go y lanzó al mercado las primeras pizzas 100% base de plantas vamos tomaso tenés not margarita not fuga cheddar not cheese and pepper con masa vegana y queso de rigen vegetal que rico lo que comimos hoy yo comí una clásica otra peperoni pero Héctor te clavaste tres al hilo de peperoni porque yo hago todo rápido menos una cosa y comer está teniendo mi amor encontralas en su más 60 de locales Ampa, Pergamino, Neuquén, Rosario, Bariloche, Córdoba y ahora en San Juan hace tu pedido en tomasopizza.com.ar y seguilo sobre todo en el ig arroba tomasopizza.com.ar en San Juan pizzas ok maravilloso que rico que rico yo comimos antes del arranque nueve en punto ya estábamos cenando somos gente muy ordenada por suerte yo estuve bailando adagios son ordenados en la rutina del día por ejemplo Mona si tuvieras que hacer rápido la rutina de tu día que está terminando cómo empezó qué pasó en el medio y cómo está terminando me levanté soñada divina diez y media de la mañana como me gusta tarde no me acuerdo bien que desayuné pero siempre me tomo mis tiempos mira iba a poner el lavarropas y dije no pongo nada porque me van a cachar al estilo Fedeval no mentira no lo puse porque venía el agua no sé qué pasó qué pasó con el lavarropas la chica de Fedeval la exnovia Sofía Sofía querida parece que lo programó y se vio que a las 3 de la mañana en su celular Fede estaba lavando la sábana dijo este no sabía que eran las sábanas pero vio que un día que Fedeval supuestamente se dormía temprano de repente el lavarropas se había prendido a las 3 de la mañana porque lo conectó con su celular por wifi raro eso no en serio muy fóxico no si ese programa él lavarropas desde su celular o sea fue a programar el próximo y dijo ¿y este de las 3 de la mañana? él cepillado dijo me parece que Fede dijo y él que dijo yo ya te voy a tener excusa no sabés me cagué encima no y bueno no sabés lo que me pasó no me cagué encima pero eso fue un detalle igual no es que se separó por eso no encontró chat encontró infidelidad el chaboncito se olvidó el instagram abierto en la compu anda acá ¿a quién le escribía en el instagram? porque sale con la querida Claudia Bertelio que yo no creo para nada que llegara a su marido no hay que ser infiel mire si usted quiere estar con muchas personas sepárese y esté con todas las personas que quiera la verdad que y sin amor porque él quería el pan y la torta en eso estoy de acuerdo con todos los que lo criticaban porque todo no se puede loco ¿qué querés? ¿tener una pareja? ¿tener una pareja? está de joda cuando casi se matan cuando la chica va con una tanga en la mano porque ni ropa se llevó con la señora Carmen Barbieri el tipo ya le dio tiempo indigna para estar con la querida a todos nos indignan a todos les tocó una fibra personal pero escuchame a él mismo que no le daba el aliento de vida porque estaba hecho mierda con lo del cáncer también y también que a esta chica le salvó la vida lo hubiera dejado tirado como un perro mira se va a Río con Carmen esta chica Sofía y el tipo de Levante con una tal Anaíle mi novia anda mazo ¿y qué le dijo que se iba a tatuar? se vio a tatuar Anaíle forever en la pi así le digo no aparte no te alcanza no no se pasa de banana Federico mirá que lo quiero y cada tanto a mí me cae bien a mí me cae bien pero no no puedo compartir esta bananés de hacer cualquiera claro o no Gustavo vos sos también hombre y podés estar en team team completamente fiel un aplauso para los hombres fieles chicos los amo todavía existen en este estudio hay dos hombres fieles en el estudio y dos mujeres bueno el señor Iván Carlos muy fiel también ¿dónde está Iváncita? de hecho están fiel que ya está en la casa ya está en el auto ¿por qué no lo nombran a Mauro Campañolo? Mauro Campañolo o sea el equipo más fiel del mundo es este porque trabajando a la noche los que trabajamos de noche en general el 99% de la gente que está trabajando en este horario como nosotros no es infiel es cornuda claro de verdad porque ellos saben que estamos haciendo nosotros en este momento de verdad te lo digo no sé o sea todas las parejas saben donde vos estás te escuchan al aire y todo y pueden decir tal hora tal hora los locutores olvidate es insufrible en el sentido de que es la gente dice esto la pasamos más mi amor acá tengo la verdad hay otros trabajos yo salvo a las 12 insufrible insufrible a las 12 12 monedas ya uno tiene que estar en su hogar no bueno prácticamente no yo lo que digo ahí viene el hombre fiel de todo el equipo el señor Iván Cano no yo lo que digo es que hay que comportarse que todo no se puede claro alguna vez les pasó le pasó a Gustavo Galván que descubrían una infidelidad no y vos descubriste tampoco una vida intachable una vida intachable presidente 2024 a Macarena ni le pregunto la primera le pregunto lo segundo descubriste alguna vez una infidelidad no pregúntame la primera no quiero comprometerte nunca jamás fui infiel pasa que no te lo cree nadie te lo juro se complica un poco claro ¿por qué? el lenguaje no verbal dice todo lo contrario si usted la viena si está rascando la nariz las orejas yo le estoy creyendo te juro que no ay Dios ustedes hubieran sido la pareja igual siempre tuve más levante cuando estaba saliendo con alguien a cuando no pero nunca concreté igual siempre te pones en pareja y te llueven las ofertas y te quedas solo no te escribe ni tu mamá exacto iba a decirte ¿qué comiste? igual creo que es una actitud de uno eso a ver a ver ¿por qué? Gabriel Rolón Galván ¿qué analizas? Gustavo Rolón creo que tiene que ver con no tiene que ver con que vos te peleaste y no te llama nadie tiene que ver con la actitud quizás cuando vos te peleaste estás con una actitud muy de loser te acabas de separar ponele y cuando empezás a salir con alguien hay música de tele el canal 4 de tele empezás a salir con alguien quizás empezás a salir porque estabas con una actitud de ganador y esa actitud continúa y seguís ganando a pesar de que ya te comprometiste de seguridad ¿no? más o menos tiene que ver con la actitud de cada uno claro tal cual de seguridad hay chicos que les gustan chicas casadas y chicas que les gustan chicos casados también bueno el tema del trío es un tema que lo hablé bastante con mi círculo no tenía nada que ver con el trío pero ya que abriste esa puerta abrí la puerta no el tema de no del trío sexual sino de la galletita claro un tercero un tercero con dulce de batatona opa está para la public bueno hay mucha gente que si la persona no está para un odio eso es policial con dulce de batatona me lo imagino a Guazardi que vuelve acá o se va no se fue se fue bueno ahora entonces lo podemos hacer mierda ahora que se fue Guazardi me lo imagino con dulce de batatona no como es el gesto para que estos radios me imagino que cuando dice batatona se está apretando el tronco del miembro no quiero porque es batatona che sos re Guazardi no chicos por favor Gustavo perdona que te interrumpí ¿qué pasa con los tríos? Gustavo lleva la conversación para el lado serio para hacernos reflexionar muy serio no este digo lo que estoy planteando bueno te equivocaste de radio Gustavo te equivocaste de radio perdón me voy a la 10 chicos me voy en el hueco que dejó Guazardi claro olvidate ya no ¿qué ibas a decir? que me olvidé no de memoria me lo moría de gente que le gustan los tríos pero no sexuales sino amorosos bueno el tema hay mucha gente que se ve atraída solamente por una persona que está en pareja por ejemplo claro no me gusta debe ser complicado es muy común y analizándolo muchas veces con psicólogos que han venido acá con sexólogos y demás es gente que está habituada a competir es gente que te compite en todo agarra un compañero de laburo y le compite al compañero de laburo le compitió al hermano toda la vida bueno esa gente es muy común que que le gusten personas casadas respiraciones esa gente no pensé que iba a terminar esa gente es muy común que se droguen aparte aparte la cara de la bola dije ¿por qué esa respiración? esa gente una inspiración fue solo nasal la inspiración ya no abrió la boca no sé qué carajo estaba para tirarte la pileta y estar cinco minutos bajo del agua con esa toma de aire que hiciste estoy practicando chicos está en el museo Gustavo es locutor periodista productor respirador buzo chaleco bueno quedó clarísimo la verdad no se entendió un carajo quedó clarísimo bueno mañana se lo traigan los dejo que tengo que hacer algo mañana se lo otro día quédate unos minutos más no por Campaniolo que siempre lo hagamos le vamos a devolver esos minutos a Mauro Campaniolo mañana se lo otro día mañana no es para ah sí mañana sí es para mañana jueves está perdido estoy perdido y mañana un programón la historia central de mañana la historia central de mañana está horrible todo es imperdible después les contamos y el viernes hay que ir pensando qué vamos a hacer de qué nos disfrazamos ah joder algo de la galera va a salir bueno gracias por venir Macarena qué vas a hacer ahora me voy a mi casa mejor me pregunte vos qué vamos a hacer cada una por qué dale a ver Mona vos qué vas a hacer a casa vos Héctor qué vas a hacer a casa no estás mintiendo Gustavo yo me tengo que dar yo me tengo que dar